y estamos en vivo damas y caballeros damas y caballeros a una nueva transmisión de cargames flover juega en vivo esta ocasión vamos a jugar el terror que es silent hill 2 la mamá somos otamón para el speech y de primer guy otamón te viste muy bajito ahorita otamón te viste más bajito aún de lo que estabas otamón ok nueva partida what the fuck escenario principal escenario secundario nacido de un deseo carta desde el silencio what si sabes esto no parodias nivel de acción normal que chingados es un enigma ok la cara de parodias si hola si ya hay cámara de nuevo yo estoy estrenando lucecita además es todo normal es lo que te justo lo que te acabo de decir oye eso se oye eso que oí es el audio del juego ya lo había bajado pero no debería yo oírlo ¿no? están saliendo desde mis bocinas ah pues mutea tus bocinas porque si no se va a viciar con el audio que le estás mandando a la gente la vez pasada también se lo hice con el salen hill 1 también la de transmisión pasada anda ¿y quién eres aquí o qué pedo? no tengo la menor idea wey esperemos que yo sepa algo de salen hill cuando yo les he dicho yo nunca he jugado salen hill antes parodias interrumpiste o tamón no tamón por favor habla esa es la hija del uno gracias eso es un hombre wey ¿por qué mientes? creo que cuando te refieres a la hija es Silent Hill 3 ah sí ah entonces esto no sé que es es Silent Hill 2 no puedo confiar en ninguno de ustedes la historia de mi vida lo bueno es que las gráficas están mejores que en la primera ya no me acuerdo esta ¿fue playstation 2 o también fue playstation 1 Silent Hill 2? creo que era playstation 2 este no sé ¿deseas que lo google? pues si quieren yo ahorita no puedo ni googlear ni nada porque si no se cierra el juego a ver ¿sirve de algo premier? ¿qué? ¿ah que yo sirva de algo? chica tu madre en mis sueños más inquietos veo esa ciudad Silent Hill Silent City prometiste volver a llevarme allí algún día manto playstation 2 xbox y microsoft windows pero nunca y ahora estoy allí sola pues estás sola en nuestro lugar especial esperándote y seguiré esperándote recibió una carta en el sobre aparecía el nombre de marie maria ok no tiene nada que ver con el primer juego el nombre de mi mujer ya nadie le importa premier ese ridículo es totalmente imposible siento que la música no dejo de repetírmelo una y otra vez los muertos no pueden escribir cartaz a menos que sea bien o por dios marie murió de aquella maldita enfermedad hace tres años o besiete entonces ¿por qué la estoy buscando? ¿tendré traumas acaso? nuestro lugar especial ¿a qué se refería? toda la ciudad fue nuestro lugar especial ¿se refería acaso a aquel parque en el lago? pasamos allí todo el día los dos solos contemplando el agua no había nada era muy aburrido tal vez por eso me dejó ¿está allí marie realmente? es su reflejo él vive en ti ¿está realmente viva esperándome? no la respuesta es no ok ya investiga ¿dónde se encuentra marie? ¿dónde estará marie? habrá algo aquí en el carro maria ¿dónde estás maria? estoy dedicado a los thumbnails de Silent Hill para YouTube voy a hacerlo lo más feliz posible después de los videos depresivos ¿qué pedo con tus thumbnails de persona? no entendí ninguno de los dos ¿el de persona cuál? los dos bueno el de ayer fue porque hablábamos de Yugi y ya ves que salió el oricalcos solo por eso güey no entendía nada no lo entendí pon una imagen de uno de los monitos del juego si no se te ocurre nada funcionó mucha gente lo vio no se entiende nada no tiene nada que ver ah y el de el de personas el otro fue porque como hablamos de tamales y dije no se ven que son tamales tú dices que nunca se ve nada no se ven que son tamales me quedé viendo y creo que es queso no porque tú ves es que tú ves el chiquitito que está en la mira los dos güey no pues el otro se ve claramente que es un tamales el otro no se ve claramente y si no y si no se veía a la izquierda se veía no se veía sin camisa güey en mi mente era Ryu y te invita un tamales encuerado hazlo más claro por dios por ejemplo así luego y el de Luigi si te dice el de Mario Maker 2 güey el de Luigi el de Mario Maker 2 no sé por qué pusiste a Snake en el de Donkey Kong cuando nada que ver nada que ver era una serpiente Snake no tiene nada que ver güey si hubiera sido un comentario de que algo que habíamos hecho fue güey pero no se entiende nada bueno yo me voy al lago Toluca hay 20 mil madres de de cuando hablamos y nada si nada me da este si nada me hace click es como a no sé qué chingada madre poner pero para algo que se entienda güey mínimo algo y el botón A en grande ok ya está empezando la neblina otra vez ¿entendiste el botón A güey? no en todos puedo poner la cara de Ross Geller en grande ¿cómo no güey? no todos me dan esa facilidad ¿dónde estamos pardias? en el lago Toluca en Silent Hill al parecer Toluca está en Silent Hill ¿en serio se llama Toluca o estás haciendo en Chile? no no en serio no vieron este me quedé parado por unos minutos enfrente del letrero diciendo mira Toluca pero si lo vi dije ok tenía que defender mis tomnes güey perdóname hay un hay un mall en uno de los Silent Hill llamado Toluca siento que algo me está siguiendo y escucho más pisadas ¿no será el eco de tus pisadas? ¿no será los perros arriba de tu casa? ah cabrón eso no fui yo y no los perros ahorita están calmados por lo menos esto se controla mil veces mejor que salen si no el bosque de los misterios ¿por dónde voy? no sé ese caminito me hubieran puesto un talamar de un calamar no tengo habilidades de photoshop no sé apenas si logro lo que he logrado hacer es increíble no me pidan extra los tomnes son un arte porque ahora tengo que también ver que trae una cara humana y ya lo estoy tirando a veces a la basura no sé güey hacer tomnes es de lo peor del mundo es cuando aprecias el trabajo de las personas que hacen tomnes muchos lo hacen uno cada semana no tenemos que hacer uno diario ya decidí que todo Silent Hill serán fotos familiares de de stock fotos gente feliz con el logo Silent Hill en algún lado voy a tener que cambiar tus nombres porque no voy a dejar el terror continúa sino voy a poner como la felicidad máxima es lo primero que se me ocurrió ahorita si la otra vez ¿sabes cómo se llamaba en la transmisión anterior? el terror regresa lo sé si regreso al terror el terror de continuar quiero que por favor sea una saga en Twitch quiero que sea una saga de terror el terror el terror hace algo sí güey cada 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 pinche cada cada vez que nos sentemos a jugar Silent Hill 2 quiero que sea el terror algo o sea hasta el punto que digas ¿acaso hay terror? o sea quiero que te pongas filosófico en esta madre así fue el cambio de horario entonces mucha gente va a llegar tarde o temprano bueno vamos 20 personas una puertita todavía cuando son los de cuando tocas las torres de Mario Maker es más fácil porque si de pronto no tengo nada que hacer güey pongo alguien de Friends chinga su madre no puedo correr así que si puedo correr oh genial es un cementerio sí ahora qué ¿tienes algo en contra de los cementerios? no pero es como muy cliché sí güey o sea ¿quién tiene cementerios pinche gente? mira se había resalido de una lápida ahora va a hacer pipí en ella o qué voto me siento güey que estoy afuera de la casa del vecino intentando ver lo que él está viendo no se asuste señora solo soy un extraño wow el cambio güey qué le pasó a la neblina qué le pasó qué le pasó a la calidad se cayó se nos acabó el presupuesto para ese para ese cutscene qué contamos en este domingo santo parte 6 de Jojo y fue el episodio de Laugh Tale de One Piece y pusieron el pinche primer ending güey en la madrugada del domingo fue como momento anime para México todos los tomes eran anime digo todos los trending topics en Twitter de anime no anunciaron nada de Rohan además de StoneOcean ¿verdad? no anunciaron nada de Rohan ¿verdad? no pues no ya cállate no güey nadie quería tú me dijiste que también Rohan estaba trendeando por eso era de no anunciaron así porque mucha gente decía que iban a anunciar una mamada de Rohan en vez de anunciar algo de que todo el megaventa que hicieron era para anunciar otra pendeja ova de Rohan en vez de parte 6 pero si parte 6 era más esperada si la gente estaba diciendo eso mada viste Orquídea Games que solo se suscribió por las portadas de los gameplays o sea lo que yo hago así que silencio mi arte no están mal hechas exacto alguien lo tiene que decir están mal hechas y no se entienden no se entienden claro que sí no se entienden es a los mejor no así está no se entienden no se entienden no se entienden también tú también ok creo que tengo que ir a la mesa una amiga en Silent Hill por lo menos una no te metas donde no te llaman para donde entonces creo que tengo que seguirse caminando tal vez bueno aquí hay una rejita igual creo que este juego tiene como 4 finales todos tienen así ya viste no eres especial no eres especial pinche Silent Hill 2 serás la obra maestra ¿tienes música para 10? no ah bueno ¿quieres música? no pregunto por el juego porque no escucho nada ah bueno si hay efectos de sonido y ya se pero es este por la manera que los estoy transmitiendo a ustedes bueno pero nosotros no podemos escuchar nada si sabes ¿no? Rancho Silent Hill ¿Potomón? ¿qué? nosotros no podemos escuchar nada si pero la foto sí la escuché porque están las bocinas de parodias muy ligera porque son las bocinas de parodias ya lo sé cachándolo este carro está aquí abandonado San Angel ha cambiado demasiado en el primer juego esto es otra esto es otro pinche lugar ok hay un paredes invisibles ok según lo que dice según lo que dice es otra parte del pueblo güey así que está siendo racista ahora estoy siendo racista contra un pueblo si todos saben que Silent Hill es un pueblo importante para la gente de Asia ¿de Asia? en América San América ¿no? no sé supuestamente es Estados Unidos o eso es lo que decía la película también bueno es entrarle a Pensilvania pero eso es en la película güey este es simulador de caminar ese es lo que iba a decir esto es un simulador de caminata ah pero te gané pero le falta un poquito más de orientación a este juego es como pues yo creo que es el propósito sentirte desorientado cuando dice sí pero es de no tienes nada honestamente el terror japonés nunca me ha agradado se me hace aburrido me acuerdo cuando estaba haciendo japonés nos pusieron dos películas creo que una fue La Maldición no pero otra fue sí las originales japonesas y a mí me daban hasta risa es como un error terror muy raro el de los japoneses desde que vi las películas en japonés las originales dije no con razón las rehacen güey esto no da miedo esto es la risa el aro se me hizo buena bueno ¿japonesa o americana? la americana la japonesa se me hizo meh sí son como no sé güey terror raro no comprendo lo que les asusta como que les asustan los visuales pero es como Junjito en manga e imagen se ve perturbante ya cuando lo trasladas a movimiento nada más es como ok esto no funciona sí yo me pregunto que tal va a ser se va a ver el anime de Uzumaki porque lo van a dejar en blanco y negro entonces estoy bueno tal vez así el problema del anterior el de Junjito el anterior güey no fue porque estaba a colores güey es porque de plano no se traduce bien no no se tradujo bien como que había algunos que cierran como de ok está ok pero la imagen el arte de Junjito da más miedo cuando está congelado ahí como un momento en el espacio y tiempo ahí que es lo que verdaderamente perturba porque cuando lo traslada al anime hacen el dibujo y no le da nada de movimiento entonces como o sea imagínate al ver a alguien con la cara partida pero en vez de ver toda la sangre y los huesos y todo eso es nada más como una foto pegada güey de un cráneo hacia medio es como no es el mismo efecto pero lo ves Toluca Anaí Casgar dice hola chicos al fin puedo ver su directo el domingo de nada ok creo que ahí dice mexican restaurant vete para allá González mexican no mames tienen un González cabrón probablemente es de Puerto Rico no te hagas ilusiones comida mexicana mecha por Puerto Rico se llama González no no estaba viendo si se podía abrir la flor el único nombre que puede decir sin decir el nombre real de alguien que dice celebrando 70 años de haber abierto esa florería eso ya no es neblina es como humo de una fábrica parece si está sacando demasiados cigarros ok pero ok es para el otro lado todos los gringos mamando con sus huevos sus conejos puta madre la pascua gringa es tan rara que porque un conejo esconde huevos la resurrección de Cristo es como guay porque los testículos de Dios son conejos todos son los justo leí un pinche tweet que decía ah hoy es el día donde celebramos donde Jesús puso huevos no claro estas marcas son de sangre están en el piso puede ser aceite what the fuck es eso o no una persona con problemas motrices esa sombra acaba de y tenía que salir del restaurante mexicano verdad esto es González no dice González ah no es del otro lado es del otro lado huey pinche vecino de González aquí está listo esto es González si ahí dice González esa sombra me preocupa que era eso ah no se juego tal vez no se me da cosas a sombra así que será mejor que vaya a verla pues si no lo que harías dichi González y ahora ¿y ahora por qué bostezas? porque estamos no mames huey que emocionante pues apenas estamos iniciando cabrón oh no más manchas son la misma mancha qué esperanza es un juego viejo tienen que estar reciclando texturas de alguna forma ¿no? los nuevos también lo hacen güey eso no es bueno se nota que me están tratando de dirigir a algún lado ah de regreso a donde veníamos ¿no? creo como otra parte del lago me están enviando por otro lado de Toluca de hecho esto es Toluca es como el distrito industrial oh genial está abierto ah ok ¿no venías de por ahí? ¿o me estoy equivocando? no 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 yo venía del otro lado venía de este lado ahora estoy del otro lado claro porque el juego me está mandando para acá por alguna razón qué chingados es ese ruido es una radio arriba de mi casa se están pegando no es una radio voy a quejar no hasta que arregle su baño que deje de gotear en el mío por favor no se trabó no me digas que ya se trabó el pinche juego oh por dios paró ya se murió se murió el juego gente oh carajo ¿quién quiere jugar FIFA? oh what the oh what the fuck señora necesita ayuda le compro una coca se siente mal le duele la cabeza desea bailar ok ahora ya tengo ya tengo un menú desde cuando tenía un menú ya güey dale duro a la mujer espérame estoy tratando de ver los pinches botones ok baila con ella como que ataco carajo chiqui 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 has pensado en tener sexo con ella chiqui 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 se ve que lo desea señor usted está actuando de una manera muy rara no sabes cómo atacar no no sé estoy tratando para qué atacar si no te hace nada yo creo que es el tutorial de cómo atacar cuando es la vampira gigante ese es de ok ahora sí lo ataco ¿cómo ataco carajo? parodias no debes atacar debes amar Silent Hill es un lugar donde debes aprender a amar a tu prójimo ¿con qué ataco carajo? güey voy a ponerle speedrun en el título güey no es problema speedrun es literalmente que no tengo la menor idea como ¿qué? ¿qué chingados uso para atacar aquí? tal vez no tienes que atacar te digo que ames güey ahora no puedo escapar ¿de qué? no estás haciendo nada yo creo que el juego sí se jodió güey con eso es tan divertido es un baile de aparamento dice que de game ok desinventario despausa opciones en tu pausa ¿qué acabo de hacer? ok ok es F y barra espaciadora ¿por qué no estás jugando con control? estaba jugando con control y ninguno de los botones de mi control sirve para atacar estoy tan confundido con los controles de Xbox porque si esta es posición para correr no lo voy a encontrar la posición esto no pasa FIFA señores chinga tu madre con tu puto FIFA carajo fue idea de Otamont ya te vas para que sea juego en el que no tenga que poner atención oh no se trabó de nuevo como que los cutscenes se están trabando no como que se están trabando pues si exacto esto es claramente una trabación ok ya saliste ok ¿qué te ha despertado una cutscene? ya estás dejando oh mira zapatos con sangre tendré que mudarme a puro teclado que bueno ahora ¿para dónde le voy? porque con eso que no se están cargando de los cutscenes no tengo ni la menor puta idea de ir ahora oh no maldita sea juegos viejos eso no es problema de que sea viejo para días si, si puede ser que sea viejo no probaste ya volví otra vez para acá no dice que no es un emulador que es nativo si es de la computadora no es un emulador esto ok si no no se había vuelto si si volviste tenías que volver ok se acuerda la parte del simulador de caminar creo que ya valió madre también deja de volver para ya wey es que el cambio de cámara me desorienta es más sencillo cuando tienes un control pero al parecer el control ni siquiera ni funciona para atacar tengo que hacerlo con el teclado para atacar no 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 hay otros desmails por ahí Anka Isgard dice Premier estoy a punto de terminar el dibujo que te prometí con Takemi solo que tardaré en subirlo porque me enferme no te preocupes no tú recupérate y agradezco mucho todos agradecemos mucho el arte que llegan a hacer voy a ir los madrazos en tu subwoofer disfrútalos son para ti ok no ya sé a ver si ya lo madré ah genial estás está cortado aquí tendré que ir por González ¿a dónde? no lo sé no tengo ni idea ¿cuándo? no puedo decir en el viento susurrará un hombre Edna no es de los Simpsons referencia parodias ya veo chinga y de plano el botamón ya nos abandonó ¿qué botamón ya se fue? chinga estoy aquí solo estoy viendo algo ¿qué hacer en el juego? estoy viendo un walkthrough de esta madre para ver mínimo las cutscenes las cutscenes son cruciales en cada en cada gameplay cada cutscene es generada autorandomizada y tiene claves exclusivas si no las puedes ver estás perdido un borracho un borracho para puerto de apartamento qué bueno puedes entrar en un apartamento de un borracho muerto ¡túy cabrón! ¿qué es eso? desafortunadamente no puedo ni siquiera hacer eso del walkthrough porque ya te fuiste por otro lado ya no sé dónde estás ya me perdí entré por un entré por un pasillo como hay tantas direcciones a las que puedes ir creo que tal vez no sea un juego totalmente lineal sino que puedes elegir por dónde ir primero bueno estoy pasando por un restaurante italiano ahora por Big J's dejaré en play el walkthrough para que me dé los ambientes mínimo ¿estás viendo un video? así escucho las pisadas del monito yo ando suponiendo que tengo que llegar a Rosewater Park así que está marcadísimo ahí pero me podrías dejar de ser los folies ¿los qué? folies ¿qué es un folie? oh fuck ¿qué es eso? ¿usaste otra vez otro término raro de producción de cine parodias? así se le llaman los sonidos folies ah mira ¿por qué no simplemente dices sonidos o tamón? y nos dieron un beat gracias AlanJR2005 buenas me acabo de topar con tu canal en el recomendados wow oh por dios te vas a decepcionar tan rápido estamos haciendo nuestro primer intento de jugar Silent Hill 2 sin que se trabe ajá ese que hables es un putiquín parodias usualmente seríamos todos pero no sé si sepas pero hay una pandemia global nos impide estar juntos o es la excusa que le inventamos a parodias para no verlo no hay pandemia gente sigan con el juego cucaracha písala más bien a huevo si no vas a matar prostituta zombie entonces no sé para qué estamos aquí está cerrado dice no ha muerto ni una está solamente muy confundido lo que tiene que hacer y está dando vueltas la puerta que despierta en oscuridad abrir a las pesadillas wow que profundo huella se fue pinche cucaracha ok creo que se trabó se trabó tu torso no estoy en posición de ataque así es literalmente presionando es la forma ideal para golpear a demonios es respiración de niebla que progreso tercera postura tronco trabado chiste ha traído esos chistes de Kimetsu no Jaiva gente ya disponible doblada en Netflix y Funimation y lo ve dice ¿qué clase de GTA chafa es este? saca el truco de jetpack parodias ay hijo de perra creo que ahora sí necesito vida por ese enorme cruz que está saliendo por ahí chance chance es que eres católico güey ah me pensé una cucaracha bueno debo decir que corres medio cagado con tu palito oye hace shaky shaky esas caderas nena vamos a trabajar por aquí esas caderas nena Xerox admira tu calva güey yo más que nada veo tu frente brillante güey más que la calva sí lo sé le bajé la luz tantito puta madre pinche lugar tengo que ver mapa mapa a ver Nelly's bar Yerobe ya tuvimos ya tuvimos esa plática sobre insectos y furros hace bastante tiempo y sí sí creo que debe ser Woodside Apartment no sé Otamores que está viendo la guía no estoy viendo la guía la Waltro crees que voy a poner atención para decir la parodia todo se ve igual ese es el problema de tener literalmente juego donde está todo en neblina está cerrado ¿dónde estoy carajo? ok ya está abajo tengo que subir los monstruos tienen sonido de efecto como de radio con interferencia están padres si supuestamente tu radio si parades hubiera podido estaríamos escuchándolos pero no pudo voy a ponerme en una posición más cómoda ponte más cómodo porque estaba sentado así derechito en mi escritorio pero no pasa nada en la pantalla así que te voy a ver de lado para Dios el hombre acaba de ir a la oficina de correos recogió algo que estaba en el piso y después se fue oficina de correos ¿dónde está eso? donde digo oficina de correos clínica gonzález la hamburguesa el gonzález es la oficina de correos café la neblina nombre ya veo por qué le llaman así centro de mascotas supongo que das vueltas hasta que encuentres la iglesia no está nada marcado aquí como una oficina de correos tengo la llave por el departamento no hombre va a ser de ayuda eso es un pórtico blanco ajá ¿estamos visto de One Piece hoy? no sí güey siempre veo One Piece está buena está toda sin empezar conversación y lo que paro es buscar siempre veo One Piece ¿qué te pareció güey? está bueno qué bueno mí también está bueno ya y qué tal el juego de el de no juego no el episodio de My Hero ¿lo viste? está bien ok he usado la llave de la puerta del departamento ok entré en un departamento oh genial ah llegaste solito paro días tengo una bebida isotónica isotónica o como se diga todo es un mapa isotónica Woodside Apartment tengo el mapa de la edición a Woodside ¿qué le regalas a Sue por su cumpleaños? un abrazo una amistad es suficiente a ver si me dijo así que le compré un libro vegano un libro vegano para cocinar no es como no es tan difícil cocinar vegano pones verduras en un cazuela ya te prendes fuego creo que se lo mencionó lo mencionó Tamón creo que lo mencionó de una serie de Zac Efron de estilo de vida entonces ese güey que la acompaña en la serie tiene un libro así de estilo de vida vegano y vi que costaba como 200 pesos dije ah se lo puedo comprar no está tan caro y dije ten tu libro es demasiado oscuro para el mapa si no hubo manga de My Hero porque se enfermó el autor está cerrado y por mí y por mí que descanse no hay pedo una semana sin manga no pasa nada no veo que tengo enfrente de mí pero escucho puedo checar el mapa que ah puedes ver las cosas puedo leerlo si estoy debajo de una luz si estoy en la mera oscuridad no puedo ok güey échate unos gameplays chingones ese día me gusta esa es la tensión del detalle que me gustó ahí ese no no puedo está demasiado oscuro si Dr. Stone estuvo buenísimo esta semana estoy de acuerdo Daichi yo pensé que la saga estaba haciendo una mamada y está terminando de huevos que era eso aparte los últimos cuatro capítulos han estado han estado cardíacos para mí ha sido un mes de que digo oh por dios hay un tipo tipo de extraña basura metida en el agujero va a ser un chingo de condones aguas estaba viendo si no lo podía agarrar pero veo que no no agarres la bolsa de condones para des no una vez este ahí donde íbamos a la preparatoria me tocó ver una pinche bolsa de condones tirada ahí en la basura usados va a parecerse bien usados en la salle en la salle sí lo veo posible no los invitaron a la orgía qué mala onda será porque será porque hay un hotel ahí muy cerca de la hay varios hoteles pero eso no es raro no vas a tirarlos a la escuela no pero también no es como que o sea eso es como dice es una orgía porque no hay como que ah sí claro este era una bolsa de plástico de súper lleno de condones ya abiertos tu próstata no aguanta mucho tampoco como que para usar 10 condones a menos que haya sido no creo que los inflaron en un salón y estuvieron jugando y después se los tiraron ahí yo creo que sí porque sí pasaba que inflaban globos como condones especialmente en como fiestas y todo eso es como ah tus globos y como todos de prepa es como pene y ya pero sí no no veo no veo la orgía pasando ay joder perra amo cómo se van corriendo así parece que el cerrojo está roto no puedo abrir no fuck güey ¿saben que Dios lo suscitó como Goku o Superman quién le gana bueno bye quién le gana Jesús Goku o Superman pero me está siguiendo ese cabrón Jesús no es fuerte pero convierte el agua en vino chido güey y es que es que es que Superman es vulnerable a la magia y técnicamente es magia entonces pero Goku no que el vino no es ácido güey no le va a hacer nada tal vez tenga otras magias güey no tiene por eso se murió pero resucitó güey y se volvió a morir no hay varias historias sobre eso tal vez es un vampiro hay varias versiones depende de qué evangelio o qué historia quieras tomar en cuenta tomar en cuenta está la que ascendió está la que se quedó en la tierra a hacer más milagros está la que se fue a fundar el 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 islam si se quedó a hacer milagros como que la cagó ¿no? lo culpamos a él de todo lo que pasó entonces es la idea no Jesús cuando murió borró todo lo que había pasado antes ya después es tu pedo güey ah que conveniente ¿no? seguro es que te quitó el pecado original el pecado original es la mamada de que Dios dijo ah pues como a Danieva anduvieron de calientes todo su descendencia es culera y es como ah gracias pinche Dios y llegó Cristo diciendo no 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 a ver son mamadas a ver crucifíquenme y se los quito y ya estamos limpios de eso pero cualquier pecado después de eso güey estúpido ¿cómo funcionan las leyes del cielo güey? me crucifico y paro ¿no? paró tu mente güey digo podría haber hecho no sé un baile o algo pero no güey su magia consiste en sacrificarse es un perdedor tal vez es su king y aprovechó a los humanos para eso está cerrado su crucificación sin pues qué bueno sea este pichero sin tener sentido estaba estaba leyendo pichero bueno el nombre del artículo de un artículo de noticias falsas que decía el papa se sale a la tradición y decide compartir la biblioteca de hentai del vaticano y yo pensé sorprendentemente todas de futanari puedes agarrar la pistola que está ahí cabrón ¿qué? no lo estoy diciendo en mi personaje que literalmente hay una pistola ahí pero no lo quiero agarrar no pues no es para ti si es Goku de Dragon Ball super pierde pero por qué si ya es medio dios ¿no? si rivaliza ¿no? aparte Superman fue criado cristiano tal vez no le quiera pegar a Jesús pero si lo diera le rompería la madre de un golpe pero no lo haría porque también tiene que ver sus valores tampoco Jesús se metería a un tiro con Superman ¿quién sabe? Jesús ya ves que le entró al tiro con los comerciantes del templo entonces ¿quién sabe? sí porque estaban de oye no me vendas tus mamadas tal vez así como Superman ¿sabes que hay mercancía de Superman? ¿sabes? Jesús no está de acuerdo con eso tal vez ni Superman está de acuerdo con la mercancía de Superman ¿tú crees que le dan regalías? no güey eso va directo al bolsillo del ex-Lotor si tomo en cuenta la película de Spider-Verse no güey puede ir a quiebra sin miedo veo total oscuridad sí yo también no sé por qué parodias que puso la cámara tan chiquita apenas si la puedo ver ¿quieres que agrande la cámara? pues está del mismo tamaño que el protagonista del juego güey creo que ya tienes que salir parodias haz algo parodias lo que estoy tratando de hacer entre este departamento y al parecer no veo nada útil aquí más que la pistola que no puedo agarrar por alguna razón ¿por qué no sirve? es de agua está cerrado vamos a salir lárgate me choca que pinche porque pedí una pizza y le di un poco de dinero al departidor me choca que haga dos cargos porque me llegan correos de pago a mi tarjeta y pienso que me hicieron un robo de mi tarjeta siempre pasa lo mismo ya me doy cuenta que no güey la propina sí y siempre es como cobro y yo ¿qué? 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 no tengo idea ¿por el mismo lugar adentro, no? no no, ese era otro ahorita no ahorita no encontré nada en este departamento más que la pistola que no puedo agarrar por alguna razón encontraste el mapita es lo que tienes que agarrar creo que buscaré un poco más por el apartado no mames encontré el mapa es todo lo que necesitabas ahora huye huye de este destino no me está dejando no me está dejando no me está dejando me dice creo que tengo que seguir buscando más aquí tú síguele güey tenemos toda la tarde aún no llegamos ni a la hora de transmitir fíjate cómo la ves tú síguele buscando en el cuarto 205 de los departamentos está una lámpara 205 o sea el segundo piso quinto departamento así es transmito hoy estoy avisando a la familia que estoy transmitiendo otra vez porque preguntan por mí como si fuera un misterio no no estamos a ver la luz para ver el pinche mapa porque el paraceno quiere sacar el mapa cuarto 200 ahí está hasta el fondo 205 bueno sí técnicamente Jesús tiene un poco de agua a control porque camina sobre el agua igual está bien pinche huelpo no depende el dibujo está bien mamado así que pero eso es para para sus fetiches de Jesús este bueno pudo haber estado tan mamado ¿por qué está tan mamado Jesús güey? es el hijo de Dios ¿no? ¿por qué? no ¿eso qué güey? no tenemos una imagen de Dios que esté Dios bien mamado en sí la pregunta es ¿por qué es blanco si debería ser súper moreno? yo pensé que una está la parada ¿no? sí este vestido está divis divis y hay algo también ahí atrás güey si fuera como Dead Rising güey que te pusieras pudieras poner oh no se paró sí creo que no te hacen nada o si te pegan mi fetiche puras piernas parecen dos pantalones porque son dos dos piernas de maniquí güey mojen como asnos cuando los matas hacen parodia soy yo güey perdóname para tomar la pistola debes to.ar primero las balas supongo que era tomar del cuarto doscientos días y después tomar la pistola del cuarto trescientos uno doscientos días se me olvidó que estabas aquí a mí no que ojete que ojete yo te recordé se venía a avisar que está pasando dentro el heladero güey este güey doscientos por ti no avisar cabrón ¿vieron Shaman King? no verdad no está por ninguno no está no está licenciado por nada creo que está licenciado va a estar licenciado por Netflix lo veremos en tres meses en unos seis meses eventualmente como Beastars que lo veremos en tres meses sí qué buen trasero de hecho no he visto el de Trigger el SSS Dysonemon o como se llame el Dysonemon esto te digo el nombre bien es un spin-off de ah ¿por qué me deslogué de Funimation? puta madre ahora tengo que meter mis ok mi correo es no iba a decir Pitogran otra vez pero ya es pero ya es muy cliché que diga eso ¿es de algún lugar ese chiste? de mi escuela era como el nombre latina Magiro Academia manos a la obra clase 1A ahora sí puedes decir por la pistola yeeey se llama ese pinche show SSS Dysonemon oh de donde salió de por ahí wey tendrá dos pantalones ay porque brinca de un lado otro ok me asustó bien cabrón eso no estaba sonando la radio la radio es solo contra los que son más fleshy la radio suena cuando hay un enemigo cerca pero no estaba sonando y cuando entré a este cuarto inmediatamente sonó así que si me por eso me asustó ahorita no no he visto el doblaje de la arañita el que lo ve más seguido es Otamón yo no lo veo ¿viste el de este episodio de semana Otamón? sí ¿qué pasó? por cierto ¿cuál era? es el de que el el wey bueno genérico se pelea con el wey malo genérico y la elfa genérica le quita las habilidades está de huevo la neta cuando le quita las habilidades oh oh shit ahí fue la única vez que me importaron un poco esas estas personas ay no wey son tan son tan genéricos tal vez se lo siento más porque está en español pero si es de las voces genéricas no me importa en especial el wey bueno es el que me caga más me te va a cagar más wey porque le van a dar más protagonismo después se nota yo si hubiera sido el wey bueno en cuanto vi que se fue la pinche elfa después de quitarle las habilidades me hubiera agachado con el otro wey le digo wey vamos a entrenar un chico y vamos a intentar romperle la madre esa vieja porque esas son mamadas sí está rota pero tampoco te explican por qué ok pues no tienen que explicarte por qué nada más es de wey vamos a matarla wey esa vieja no debería vivir chico el chinga wey pensando cómo chingarse te imaginas wey ver eso en un mundo que funcione así ¿qué pasó para creo que se trabó el juego a ver no se aguanten tantito ya no lo aguanten gente a ver ponen la opción nada más ayúdame me chingas a tu madre ya vi que me chinga a mi madre gracias parodias por ponen las opciones opciones ahí está ¿qué quieres ver? vibración dura ¿quién describe vibración como dura? tremenda alguien que a ver ponle no 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 subas eso por favor opciones avanzadas no te enojes parodias posición de pantalla nivel de brillo posición de pantalla que dice posición de pantalla es esto ah ya sí esa mamada así no lo usa nadie pero bueno está bien nada más quería checar unas cosas calma para no te enojes parodias hasta casi siento tu ira no estoy enojado es porque perdiste y todos te vimos perder rápido gente apúntenle y ríanse de hecho los episodios después de ese me agradan porque te van explicando cosas de la araña y es como ok se enfocan un poquito más en la araña ya la araña es lo que importa sí fallaste eso dale a la perra dale a la perra dice alfamaster son genéricos porque son clichés vivo la autora los hizo así para burla eso no hace que sean entretenidos de seguir no es como cliché la próxima fantasía de premier solo piernas te lo hice esa vez nada más por hacerlo pero no la idea de ese monstruo está chida son puras piernas solo piernas chingo de patadas supuestamente los monstruos representan algo de la psicosis mental del personaje de que le gustan las piernas y los culos por lo que yo también cada celo en gil es su infierno personal o sea que el mío va a ser jugar este que juego hemos dicho que era dangan dangan sin fin van a ser ositos teddies y gente apuntándote lo obvio aguantaría paredes el mario maker yo creo yo creo no otamo sabe la respuesta no están horribles güey que los de ross todos están horribles espantosos hay unos cuantos niveles buenos pero muy contados hay ideas que están chidas pero están mal ejecutadas pero todo el nivel diría no puta madre no no prendería mi mario maker para jugar uno de esos niveles no no para nada güey yo lo intenté cuando salieron intenté jugar los dije vamos a ver y no pasé el primer nivel güey dije no luego cuando tenga que grabarlo y pues ya estamos donde estamos ¿no? pero a la gente le gusta menos sufrir es un reto hasta ahora la cámara ahí ya está sección de voz aunque en japonés también está muy chida o sea excelente también actuación ¿de cuál? ¿de la araña? ah y está muy chida la historia de la actriz de voz de de Jocelyn de la de la Jojo de parte 6 ella literal empezó a le interesó el doblar bueno hacer actuación de voz por por Jojo y cuando estaba en la en la secundaria con sus amigos hacía grupos de de lectura de mangas y se ponían a leer voces a leer Jojo en llamadas de Skype que chingón si ya ven les mandé la foto de todos los protas de Jojo haciendo las poses es como si momento nerd otaku activándose ¿qué es el pinche este devuelve la energía proporcionando nutrientes el efecto es bastante suave o sea que apenas se te cura esto a ver ¿dónde estaba el wey el wey de las patas creo que estaba por acá se generó eso explica es como un torso no con las piernas y piernas porque no es como tal pierna pierna sino parece en mi si hay un torso completo si hay un torso pero las brazos son como piernas de ambos lados soy yo como que falta algo en este stream de los domingos ¿qué cosa? nada oh no espérate no es que Final Fantasy wey era súper divertido wey no mames hablábamos tanto lo que pasa es que ahorita es es juego de terror wey y ya sabes de que yo soy de shooters y de terror ajá y las estadísticas dicen que ya no no pegan si nada más es uno solo entonces si strike a pose hola strike a pose no me veas no me diste pendejo soy carnoso soy carnoso me espasnea sigue le dando wey en el culo culo parodias tú sabes cómo eso intento le estoy tratando de dar lo más que puede en el culo ¿qué opinamos Space Jam 2? la quiero ver pero honestamente para mí es como creo que esta es la secuela de Ready Player One yo no quiero verla ve el trailer y no me dieron ganas de verla está rarísimo como lo están manejando hola adiós si no sé la idea de hacer de que ahora es como Wreck-It Ralph con Ready Player One y Space Jam se me hizo rarísimo pero Kiriagin dice que está contigo tamón que también mataría a la niña elfa a ver voy a grabar tantito más a ver si las moscas a ver yo veo eso wey y digo ese es el villano principal ¿a quién? la elfa de la arañita de hecho creo que la araña va a ser la villana cosa que es bueno me gusta ¿la protagonista? sí estamos viendo básicamente la villana porque es un monstruo entonces ok me gusta esto tengo la esperanza de que mate a esos niños sí por favor es un isekai ¿no? ajá pero tiene un twist el que se puso buenísimo de repente bueno no de repente sino que esa temporada estuvo muy buena fue la de el slime ¿el de esa vez que reencarné reencarné como slime? porque la primera temporada fue la segunda parte fue como un muy ay vamos a a vivir la vida bonita y todo está bien y en esta fue como no wey hay muertos ahora resulta que los humanos son culeros no pero en un episodio el slime está putadísimo así que va fue literal masacre a un ejército entero es como ah si cabrones va wey ahora si ya tengo la pistola y que era un hechizo que básicamente super enfoca la luz solar y dispara rayos mortales a las cabezas de todos los soldados está de huevos wey nunca pensé que un genocidio me divirtiera tanto o no lo sacaron de contexto yo23g dice hola guapos y premier y yo te digo hola estúpido bueno creo que creo que con Q cambio de arma uuuh si cambio cambio de arma con Q cuantos balas tengo 10 20 10 ok hay una llave en el suelo del otro lado de los barrotes si estiro el brazo puede que se quede para alcanzarla si pues hazlo permítanme claro que si mas bien porque de chingados me estas hablando carajo ole vibrador nos iba a abandonar lo notaste premier ah si wey pues wey me pueden llamar al trabajo en cualquier momento también si esta bien haz pol vibrador lo oi oi que sonó dije ah esta es mi oportunidad wey si ve tu nombre a ello de wey no mames si hubiera tenido tu teléfono te marco de otro número wey digo hasta que contestes bueno te cuelgale es fácil te compras un chip en el oxo y le metes créditos nada más para hacer broma ay wey no voy a el oxo ahorita como dato adicional dice alfamaster a lo que dijo premier el láser no solo apuntaba a la cabeza también apuntaba a zonas mortales para que tuvieran tiempo de gritar y sufrir más para espantar a los dos soldados si pero eso no se ve esta de huevos porque esta el rey todo espantado en la zona de guerra y su jefe de la guardia dice no se preocupe mi rey yo lo ayudo juntare a los que queden y lo salvaremos y justo cuando sale de la carpa wey le hace la traviesa la cabeza y cae muerto no mames quien sigue buscando más en los departamentos creo que ya había acabado no me pone atención gente no puede hacer nada adiós señor rubén no fue lo que dijo tu padre por ahí por rober te entendí rubén es que el único que habló quieres que le diga algo quieres que le diga que no te paro adiós de lo que quieres está bien está bien pregúntale por rober está bien tan agresivo a ver mapa urquídea dice me acabo de dar cuenta que no está el wey que hace comentarios incorrectos todo el stream si no vino dan y los ama no está o no soporta ver silent hill por un segundo espantea parados con la llamada realmente pensó que ya le estaban llamando para hacer algo wey pues recuerda lo que pasó la semana pasada estaba estamos a punto de iniciar a grabar de grabar y de repente te puse a ir al hospital uno de nuestros directores asistentes le pusieron el pie señor parodias puedo ir al hospital hay un problema del culo lo necesitan está en su culo te voy a hacer llamada de broma ahora este pasillo estaba antes o no supongo wey eso vino de la parte norte esto está cerrado ok si se abre esto hay una televisión con sangre hay una televisión con sangre hay un cadáver todas las televisiones tienen sangre me encanta que se traban los cutscenes ya el juego se rinde velo está hermoso está muerto quien pudo haberlo hecho la sangre de los huérfanos está arruinando la pinche experiencia de esto de que se está grabando si Silent Hill 2 es uno de los juegos que más he querido jugar yo pensé que era yo el que terminaba la experiencia que es esto también pero de otra forma de una forma divertida no de una forma amigable arruinar no tiene forma amigable premier no gente a mi no me gusta hacer llamadas de broma realmente ahorita fue para que porque sabía que para ellos iba a checar el número pero así de que llamadas de broma no me agradan no me agradan hacer bromas en vez de una pendejada viste viste el sketch de la disculpa no lo viste me encantó estuvo de huevos me cagué de risa al final debo pedir disculpas se ha hecho correr en el mismo video ahora que por favor vean mis demás videos de disculpas en el like y suscribanse no me interesa leer eso jamás salí a un familiar le dio B7 y ya no salí durante toda esta cosa para no recibir boletos si yo no me afortunadamente a mi ningún familiar le dio B7 pero yo igual encerrado todo el tiempo alguna vez los llamaron para estafarlos extorsionar si varias veces un chingo de veces ay puta madre una vez le dijeron que me tenían cuando yo estaba en la escuela y desgraciadamente en ese momento yo estaba arreglando algo en el patio un mural que tenían ahí que le tocaba cada salón arreglarlo cada semana y me tocó a mi entonces obviamente me salieron a buscar en chinga para ver donde estaba ya me vieron y ya todo bien fue en secundaria todavía estaba morrito a tus papás se le hicieron algo así para días conmigo no pero luego pasó hace literalmente unas semanas de que llamaron y dices si se encuentra la señora de la casa de parte de quien de su hermano mi madre nunca tuvo hermanos ah tal vez es trans su hermana y nada más dijimos cuál es su nombre no pero yo me refiero a un punto que te dicen el nombre y todo nada más con una de vancomer pero con eso de que vancomer nunca llaman realmente entonces fue como si quiero checar el libreto para el señor estofán corina este es el número de cuentas bla 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 hola esto de what the fuck ¿tuvo tabón? a mi no ¿nunca? nunca ni por mi hermana ni por mi ah que bueno ahorita que bueno wey porque es horrible si es bien molesto a mi tía le pasaba un chingo ya entré por acá y siempre que le pasaba siempre estaban comiendo todos pero pasaba extrañamente seguido luego agarran datos y dicen ah pues esto es lo que tenemos y es como igual a mi tía una vez la trataron de que tenemos a tu familia sepa que cosas en los depósitos tal en esta cuenta los vamos a dejar ir y sepa que cosa no se lo quiere quedar wey le mando los papeles de adopción si quiere ¿no has visto al wey que agarra un pollo de uli y le empieza a hacerle sonar el pollo de uli en el teléfono así como a tu familia cabrón que vamos que lo vamos a matar y está con el pollo y se le y luego mira hijo de tu puta madre que no estoy bromeando te juro que le voy a meterle un plomazo si usted no me si no me toma en serio y se empieza a putar más el wey del teléfono y no eso está deje ese pollo en paz que queremos que vaya al banco para acá es uno de los mejores videos cuando totalmente trolleando a estos pinches imbéciles me cagan los estafadores pero si lo puedes encontrar por ahí en youtube a ver espérate déjame checar aquí el rasurero antes de que haga algo palabras felices que se va a meter o no hola wow wow ya volvió a valer madres y puta madre ah cabrón me distraje un segundo y ya no hay juego ya lo acabó parodias no viste es un chingón ya lo sabía fueron 10 minutos de créditos por qué maldito sea esto pinche pero está tan está pasando ya juega Dark Souls parodias estoy tratando de que me caiga el pinche por más que reinice el juego me sigue tratando igual la relación no cambia solo porque alguien se va unos días el juego se bloqueó la última vez que se ejecutó utiliza las opciones gráficas seguras hay gráficas seguras ¿lo bajaste de steam parodias? no este juego ¿dónde lo bajaste? oldgames.com ¿por qué no usaste un emulador parodias? porque no quería usar un emulador y esta supuestamente es de pc no es una emulación de playstation la computadora ok niños ahora es hora de la clase de premiere si este juego salió en 2002 para pc quiere decir que es bastante viejo entonces los juegos de pc viejos tienen enormes problemas porque obviamente las computadoras son muy avanzadas entonces correrlos ya es muy diferente ¿por qué? porque antes el sistema operativo de windows era 2 obviamente hubo un punto un cambio en el que el sistema se volvió windows y no 2 windows era la interfaz gráfica que leía 2 y es la que te lo presentaba en un punto cerca de ese año 2002 2005 se hizo windows completamente creo que un poquito antes entonces muchos juegos de esa época sufren problemas porque intentan correr los sistemas viejos de hecho no son 2 pero justo en la transición hubo problemas por ejemplo este juego correría bien XP pero como las tarjetas gráficas ahora son muy avanzadas entonces tienen problemas para correrlo entonces lo ideal es no jugar juegos viejos de PC en sistemas avanzados como este entonces de haber sabido esto lo había hecho a paredes lo había recomendado con tiempo juega el emulador pero no sabía que era yo pensé que era un juego de Steam también no el único que se ha tenido un release oficial así como para bajar es Silent Hill 4 entonces hubiera sido mejor bajarlo en en emulador porque el emulador está como tal dice simulando ser una Playstation pues mira para la próxima voy a buscarme el emulador de Playstation y ya bajo el Silent Hill pero es el enorme problema entonces aquí necesitarías tú para que correra bien emular una una máquina vieja con todo el procesador y ese es el problema porque usualmente los que son máquinas virtuales no emulan el procesador solo permiten correr el sistema operativo ¿qué pasó para veras? estuve viendo qué pasó por acá porque ahorita vi que estaba en rojo en el Streamlabs ajá sí está todo lento se ve feo en sí estaba viendo qué pedo ya está cargando mejor ok entonces pero bueno eso pasa porque paradas ya no confía en nosotros en mí se confía no hables por mí tú le has roto el corazón muchas veces porque se lo merece porque yo no soy malo gay ¿dónde es eso? no sé de qué hablo yo nada más dije gay es que gente ustedes no saben pero para Dios grabó un un video donde sale del closet altamente opensivo realmente ¿esa coche si debería estar enseñando algo supuestamente debería estar enseñando algo pero no se ve nada porque se traba ahí déjame ver si me agarré algo se me hace chistoso que los juegos de terror siempre tengan ese sonedito de oh eso no lo había visto antes llave para ok aquí era donde tenía que buscar 202 202 no ese llega ok pues vamos a 202 te sigue bueno todo bien allá de tu lado parodias porque sigue viendo acá medio feyón está oscilando entre rojo y verde esto y amarillo todos los colores ponidos ok tiene síndrome de arcoiris dicen que la bajaste de un tutorial de youtube con link full crack más 10 no de hecho era es es un punto exe parodias pon la cámara a la próxima más a la altura de tus ojos se ve raro que te esté viendo hacia abajo por eso se le ve la frente porque le estamos viendo la frente te digo que puse la cámara en un aro de luz que acabo de comprar tengo que bajarle un poco más el tripie parece que el cerco está roto no pueden entrar volverán a jugar fall guys cuando salga en switch no no tendremos que volver a comprarlo en switch si no ya la tenemos para pc y mac creo que eso es suficiente aparte no se ustedes ya me aburrió mucho fall guys a mi se me sigue divirtiendo de vez en cuando no tuvo ese poder de quedarse es que no había nuevo contenido ya me habían hartado las pinches pistas cada temporada le van metiendo más por eso lo intenté la temporada 2 y me cagaron las pistas que metieron ahorita la que no jugó la temporada 3 pues nada más ha habido 3 tanto potencial que tenía hicieron unas pistas bien pinches feas la mecánica de empujar está de la verga y no se porque a huevo que dieran que empujáramos cosas se va a apagar la linterna pues no se a ver paro si intenta arreglar el stream no no empezó a descargar algo tu computadora porque se empezó a ver muy feo no se pero está corriendo bien los frames son los que se están cayendo es el juego seguramente activó algo del gráfico algo pasó por ahí cuando se jodió por cuarta vez porque banda de ancho está bien estoy entre 9.470 y 4.000 creo que ya se ve bien sigue intentando jugar si es que empieza a decirme se ha detectado esquipeo de frames y eso ah porque bueno digo que te ves trabador en la transmisión yo digo que pongan un walkthrough de fondo y que parodios finja jugar se imaginan que cayéramos tan bajo ponen el walkthrough de fulanito mientras hablamos esos walkthrough que no tienen audio ni nada nada más es el juego güey si yo ni wolf hablamos del anuncio de yoyos que lo vimos yo lo vi lo que supe es que es que fue un evento pagado de 40 dólares la entrada virtual virtual pero estuvo mal hecho porque fue en vivo pero no tenía por qué ser en vivo entonces hicieron esa madre de subtítulos automáticos en vivo oh dios estaban poniendo un chingo de mamadas en los subtítulos porque usaron creo que reducción automática entonces es como 10 23 15 segundos entonces estuvo horrible eso y al final anunciaron ya este oh yo yo parte 6 con el video que yo les pasé si eso a qué hora fue bueno yo yo vi que empezó iba a empezar como a las 3 de la mañana y yo estaba jetonsísimo y fue como a las 5 y media de la mañana casi 6 cuando anunciaron parte 6 si con pequeños relojes porque yo me desperté como una media hora después por razones no relacionadas y me acordé dije vamos a ver si anunciaron parte 6 y yo primero que veo es Stone Ocean y yo ok chido va a estar pongan un speedrun de Sonic y digamos que para ya está jugando nadie lo creería se está cayendo los frames bien cabrón si ya sé cierra el juego y vuelvelo a abrir a ver déjame salir me vuelve lo hago guardar para no perder el progreso ahorita ay déjame las pinches cámaras si no se aguanten y ahorita reiniciar juegos de nuevo no sé que hubiera pasado por ahí ¿cómo se llama tu personaje? Dark Master 28 ¿lo han dicho? no sé creo que no lo han dicho no no sé quién soy nada más nada más sé de que estoy obsesionado por Mary quisiera saber qué personaje en Final Fantasy XIV sería Otamón a ver déjame ver qué chica bonita elegiría la humana la elfo la gata bueno mujer gato la la noma o la coneja porque Seco Otamón se divertiría vistiéndola así es y la ropa ahí se ve de huevos en Final Fantasy XIV aunque al principio todos parecen como trajes esos eróticos que venden en las en las secciones ajá o sea las mujeres las conejas ¿por qué traigo un baby doll? no las conejas en su ¿qué haces por qué buscas Speedrun? no ando buscando a ver qué tan veloz está la conexión ahorita porque tampoco no se ha resuelto dice que literalmente está a 11 frames esto y no hay nada en la pantalla entonces está internet alguien está viendo poro en tu casa quiero ver cómo está porque ¿qué te va a decir la escuela? ustedes en el Crenchat ¿y si ven el juego? ¿lo escuchan y todo? ahora ya lo escucho wey felicidades lo lograste lo logré porque salió una advertencia diciéndose te había trabado el juego y aproveché que estaba la pantalla del juego y yo dije ahora sí ponte ahí en Discord y no te vayas ok ahora sí ah cabrón ya lo oí ya me dio culo ay mamá le estaba diciendo a estos dos que los fans de Snyder ya están bien locos ahora la nueva es libera los números de la Snyder Cut porque dicen que están tapando las estadísticas reales del enorme éxito que fue la película de Snyder yo no tengo la menor idea cuáles habrán sido los datos ahí wey acabaron de cancelar otras dos películas del mismo universo ¿tú qué crees wey? sí ah sí es cierto The Trench y ¿cuál era la otra? los nuevos dioses habían anunciado eso yo ni me acordaba estaban trabajando en eso y dijeron no hicieron el guión ok escribieron el guión de esa madre y dijeron no mejor no ok los comentarios que he escuchado son por ejemplo ya ven que el tráiler de Escorón Suicida salió sí ¿los vieron? sí vi los dos tráilers que sacaron porque salieron como dos entonces ahorita el discurso de los fans de Snyder sobre eso es ¿pero esto es canon en el Snyderverse? es como cállate asquerosos psicópatas ah mira ahora se están cargando los cutscenes vaya vaya al fin lo arregló parodias resulta que nada más tenía que ponerle ganas tenía que reiniciar la computadora porque algo pasó en el medio que hizo que se trabajó por fin ¿qué pasó? Garo dime más que parodias él nos odia entonces él busca destruir este canal yo no busco destruir este canal estoy invirtiendo en este canal ahora que estoy ganando más dinero también estoy invirtiendo en este canal ok vamos al bit que estaba haciendo ok que invertiste en el canal bueno compré compré un aro de luz y además planear hacer toda la cotización para ver cómo le hacemos con lo del estudio ok está bien ok pasa por cierto te ves mejor ahora no estás tan cerca aunque te sigas viendo lejitos y tu cámara está chiquita yo creo que dejó de hacer zoom la cámara está bien güey está mejor así el zoom era demasiado este güey Garo DDIB se está poniendo mamón y ya me está quedando gordo dice ya era hora es como discúlpeme usted señor ¿qué más quiere? ¿qué le chupamos? parodias va chúpale ¿qué te pasa? ¿no? o estamos parando ¿qué chupar? parodias está en tu contrato tienes que chupar eso no lo veo eso no lo veo en ninguna cláusula tanto tú como Dichi son los tomadores por lo tanto deben chupar sí ustedes son los que les encanta chupe que chupe dice Javier o sea que el estudio ya es algo posible en cuanto corramos a la tía de parodias exacto ¿sabes cómo es parodias? ¿tú tía es anti-gaze? no es anti-heteros dime qué es anti para hacer eso no es anti-nada es psicóloga demonio puedo ir ¿saben cómo pueden comprar acciones de Cargains Forever? pueden ir a nuestro canal y darle click a unirse para así suscribirse y darnos dinero y así obtienen acciones de Cargains Forever que se ven reflejadas en agradecimientos oh dios oh ¿cuál es el pinche boss? no tengo nada había un un reloj hace rato que se había congelado a las 7 y 11 ¿no? ajá sí te decía una hora específica creo que se va a las 7 y 11 estaba todo jodido ¿no? de hecho parecía como si estuviera pintado yo pensé que estaba pintado a ver que te explota el 3 ah las cicatrices no Javier no Javier deben de eliminar el clavo que detiene en el tiempo deseas empujar pero está muy pesado así que no puedes no, no se mueve porque eres una vil perra conseguirán el final del perro hay un final donde te coges un perro parodia ¿ya viste? no te lo coges solo entras a una sala de control y resulta que todo Silent Hill es controlado por un perrito ah no yo pensé que se le iba a coger el perro si no ¿cómo se diría? ¿crees que es este? es el único chiste que nos queda de los horribles chistes que contábamos porque ahora todo es malo ¿quién nos va a cancelar? ¿los ofílicos? sería tan mágico que nos cancelaran los ofílicos seríamos los primeros de muchos en caer en tres alturas diferentes güey todos si los ofílicos tienen ese poder güey ya se acabó el mundo es cuando se posa en el tres sino que en el quince atina al precio sino que en el quince atina digo estamos protegidos de los curros por parodias porque él es uno de ellos él nos consigue let my people go ¿tú qué eres Otamón? ah yo no puedo decirles que soy güey bueno estamos protegidos de lo que sea que seas así es tú van das plazas sésamo o avenida Q uno de esos y conmigo están protegidos los desarrolladores extremadamente atractiva tres agujas en tres alturas difieren una es gruesa una es alta y otra fina y lo ve dice ahora de acuerdo que hay una lista de todas las claves para saber los puntos de este juego sobre el reloj Scott no se posa en el tres tres y cuarto güey tres y cuarto tres y cuarto por cierto tu nombre es James James eres James Rodríguez wow no no eres Rodríguez por favor premier estos personajes tienen buenos nombres su apellido es Sutherland eso es tres y quince pero aún tenemos dicen en el chat los chistes necrofílicos y el odio a los niños el odio el odio doy pedo eso whatever en nuestra generación muchos odian a los niños está bien chico güey si es increíble yo me uno a ellos ok Javier puso cómo es bloquear el final pero no lo voy a leer porque siento que sea un insulto hacia parodia y decirle qué hacer yo creo que él puede solito los finales de truco yo creo que sí son complicados de sacar ¿qué haces parodias? pues poniendo tres y quince ¿y por qué le hice toda la vuelta al pinche reloj? vamos a ver si pasaba algo a ver si de accidente activabas algo no no se mueve según yo había un reloj antes que estaban con las manecillas yo creo que era ese porque es el único reloj que he visto hasta ahorita pero siento que esta es la pista del reloj dice tres y quince ¿no? tres agujas en tres alturas diferentes unas gruesas una es alta y otra es fina o sea los relojes es segundo minutero de lento a rápido a la derecha se mueve en Scott no se posa en el tres sino que en el quince atina de lento a rápido ¿quién es Scott? de lento a rápido significaría la de las horas a los segundos oh h de hora m de minuto es el segundo Scott posa solo en el quince y Henry está si no me equivoco está en el ah espérame hay unas flechas ahí al lado ¿ya te fijaste? sí las estoy viendo ese es el reloj ¿tres y cinco? no nueve y cinco no nueve ¿por qué no tengo un reloj digital ahorita? la única vez en mi vida que necesitaría un pinche reloj de esos viejitos las nueve y y diez y diez ajá nueve y diez más rápido ¿no parece? son más rápido que mal carajo jay ya sonó sí sonó ahí está ¡ah! jay me rompe cabezas le falta música a este juego pues hay música pero creo que ahorita está ¿puedo poner Starbomb? ¿puedes? no ya no ¿no has decidido que no? ¡dáenlo arruinó! mira un cuaderno para guardar ¡tín! ¡tín! y aquí otro más de vida ¿por qué no sé ¡oh! copyright premier ¡premier! ya sé no le pude poner pausa rápido disculpa a ver a ver si no hay algo más por acá ¿se abre? no ya ¡premier! ¡tú dices que ponga música! no dije que ponga música dije al juego le falta música no es el ambiente de terror y que te dé miedo no te da miedo ¿no lo sientes sótamo? sí wey ver otra vez Naruto qué horror nada más el opening wey no parece que no está cerrado está cerrado no tengo que subir wey me gustó mucho más el segundo trailer de Suicide Squad que el primero que el este el adulto sí es el Red Band el Red Band fue el primero que salió y el último que sacaron es uno general el que es el general está para mí mucho mejor que el Red Band estoy muy emocionado por esa película es cierto música de Pokémon vieja creo que hay una puerta por acá ese rojo está atascado ¿qué piso estoy? creo que estoy en el tercero ¿verdad? sí ah sí yo estoy del otro lado me sorprende que uno haya pasado no haya sonado la sirena no no es así el sirena cero wow what the ah es Pyramid Head cogiendo ya se trabó tu juego otra vez ya se vuelve a trabar puta madre gracias por no dejarme ver la hermosa Cotsin parodias ahora me voy a YouTube a ver la Cotsin de Pyramid Head cogiendo no mames Pyramid Head desea combatir pistolita yo te elijo está de huevo maldita sea pinche juego no paras Premier este pinche juego está arruinando la experiencia amargado ya entendimos a la broma la próxima va a ser emulador te juro lo prometo no hay más que me cague de que me estén arruinando los Cotsins así estoy buscando más música ya detente Premier ya entendimos el chiste ah ya te odio voy a ir por música de Digimon en el juego wey ya estoy viendo cuando el walkthrough está empujando el reloj ya casi llego se escuchan los extraños pero disparale wey ya ganaste hijo estás ganando hijo pues ya le metí unos plomazos a ese culero oh botiquín gracias ya wey mira cómo malgastaste esas balas ya tengo más balas y un poco más de vida eso es wey es el de Rappi ¿verdad? sí güey yo no se escuché que se te derrumben los diarios oye parodias parodias ya ganaste wey parodias espérate aún no gano parodias ya ganaste aún no ya ganaste güey ya ganaste parodias parodias ya parodias ya gané ya ganaste güey sí ya gané chido no pero ya ganaste güey sí gané voy a seguir no pero ya ganaste güey ya gané puedo seguir es un mundo abierto es mi beat favorito de todos los que hemos hecho puta madre qué putazo en la queta güey ya vi la cutscene güey está bien buena te la robó parodias está en frente de ti y le disparas hasta que se va eso es lo que pasaba eso es lo que sucedió yo pensé que tenía sexo con piramid head no entonces qué sentido tiene que la vea si no me la puedo jamás él estaba en la mitad de hacer su escultura erótica y tú arruinaste su inspiración ahora no podrá entrar a su competencia de arte erótico es como esa vez que entramos sin avisar al cuarto de parodias ¿verdad? así es ¿cuándo hicieron eso? cuando estabas haciendo tu jarrón erótico ya sabes el jarrón era el jarrón ordinario pero tenía tierra en serio se metieron y yo estaba muy ocupado con el jarrón como de modos no los pude ver creo que está demasiado concentrado puedes encontrar el video ahora en Pornhub en los tags manualidades es un tag muy extraño mira un zoom ¿existen ese tipo de tags? solo hay una forma de averiguarlo amiguito si pones manualidades en Pornhub ¿qué sale? Pornhub punto com punto com punto com punto com bueno creo que la silla mi jastra manualidades no es lo que sale al principio puta idea donde tengo que ir ahorita Pornhub sabe lo que ves hay una hay un video llamado manualidad en Pornhub que es exactamente lo que tú pensarías que es es un wey solito dándole duro los videos en Pornhub a ver ex-videos a ver ¿qué hay ex-videos de manualidades a ver ¿cómo sería manualidades en inglés? hand-crafting crafting crafting manualidades en ex-videos me da dos videos uno dice mi esposa sabe cómo tocarme hasta acabar y el otro dice unas manualidades por ver videos todos son weyes jalándose hand-crafting a ver ¿y tú en qué te especializaste mago en hand-crafting? ok son tres videos hand-crafting uno es una chava sola otro es otro regalándosela y el tercero es un wey ponen su común traje de matrix sadomasoquista vamos a ver porco dice el chat parodias que te faltó la llave que pateó la niña ¿cuál ya? la que pateó la niña no sé si sea correcto lo que dice el chat pero suena que es importante sé que suena importante pero yo no recuerdo ninguna pinche niña ahorita en porco hay un video solamente un video cuando pones hand-crafting y es se llama atrapé a mi mail española robando así que la esposé entre paréntesis sexo duro dicen por si no estaba claro en donde estabas es erótico las categorías son brasileñas exclusivo hardcore latina team 18 más wey la llevo del patio otra otra categoría que quieras averiguar aprovechando que estoy aquí estoy pensando siempre me cago sabiendo las publicidades juegos de cartas wey a ver a ver card games va wey card games ah si hay más wey este es una chava haciendo street poker aquí son igual video donde dos están haciendo street poker street poker todos son poker este es un memorama donde se encuella la chava ah mira hay uno de uno wey jugamos uno de encueros el que pierda chupapitos spoiler él pierde wow si nada wey no le creo mejor velo todo no hay minutos wey ya sé a qué te refieres ya sé ya 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 me acordé ah ya vi si chupapitos el wey la chava se pone un estrapo ok si juegos de cartas es street poker todas wey o variaciones hay uno de hearthstone wey no por dios dice chica gamer te gana en hearthstone mientras la cogen qué específico es cierto wey ver la miniatura y es que exactamente lo que está pasando está ganando a hearthstone mientras un wey le da por detrás qué extraños metiches wey sal de ahí premier verbe con nosotros qué next videos a ver si qué dice ahí luego son diferentes wey si sigas así vamos a acabar como nosotros buscando sobre el wey sabes que quiero ver wey si hay uno conjugando yugi wey convoco al blue eyes mientras me cogen porque la mayoría son básicamente de poker de encuerdos why fuck nada interesante todos son beer pong todos juegos de striptease de poker hay uno de sakura naruto cogiendo se sakura ok si buscas de yugio ponle yugio wey a ver es que va a salir cosplayer nada más wey igual y no igual y es hay 7000 para mejorar banlist 2007 esto es lo que no quería llegar wey porque es como este malas imágenes gentais de yugio esta niña es una menor de edad yugio por alguna razón jane está tirando a lexis increíblemente no hay cosplayers y ya wey hay menos juegos de cartas aquí que en la sección de juegos de cartas voy a salir he vuelto no piramid head seguramente si hay porno lo has visto claro que si está mamadísimo el wey he visto he visto arterótico ese wey cuando era la era de tumblr así que asumo que hay porno para odias en el segundo piso hay un pasillo con rejas hay una llave ahí y llega la niña a la patria y debes atravesar el edificio para tomarla del otro lado en el segundo piso estoy en el tercero creo que ahorita estoy en el tercero no había entrado yo estoy cuarto no acuerdo dios santo este juego desorienta tanto lobo si estoy super desorientado no se donde estoy wey vamos a hacer unos pros de apex legends va va que asco apex legends el juego que nos jugamos una vez y ya si pero cada uno en su el fortnite el fortnite pero de tres wey es que si es tres somos tres no me haría bueno en eso wey en que te eres bueno no lo so por en nada si no tengo que ser pros en algo requiere tanto tiempo ser pros ya se por eso no lo somos yo diría yo soy pro en gelo y ya ya no parodias créeme que ya no ahorita soy más bien pro en cio tips y mira donde estamos wey pues si como es que grande como llegue aquí ya no me acuerdo ay porque la gente esta enferma wey no entiendo el encanto de ese juego para que sea tan grande de cual grande me aburre jugarlo me aburre verlo en todo me aburre es por mas que he intentado jugarlo lo tengo gratis la versión de oro completa es como no wey que hueva yo nunca he acabado ninguna de las historias osea como que de repente estoy jugando la historia y de la nada y empiezo a hacer este pendejada y media y luego lo apago es que para eso mejor te vas a otros juegos como Skyrim para hacer pendejada y media jugar con mods Skyrim es bien cagado hasta que Cloudy ya no soporta el juego quieres en mod donde todos los todos los dragones son tomas el 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 si he visto el video el todo ese mod no pero en serio osea estoy con el tamón wey para mi ningún tipo de dicen que por el roleplay tiene roleplay supongo que los streamers pendejos a menos que sea por el modo en línea si seguramente es lo que ven pero así de mira tengo mi carro y todo y eso y demás entonces ya miren tengo una vida acá y puedo hacer lo que yo quiera y no me muero wow eso es como lo más básico es como los que se hacen humanos en juegos de mmo es como wey para que sea un humano ya lo eres yo por eso de repente no me gusta jugar como humanos en esos juegos como no yo quiero un monstruo la bestia porque sea es en esta reja o donde no se wey wey tienes que llegar por el otro lado para obtener la llave creo busquen sus nombres que hayan en los porno ahí eso lo voy a aparecer wey claro que aparece eso no es divertido la cosa es divertir buscar tags raros para ver que aparece esto está no me ha pateado nada ninguna niña a menos que sea un poco más adelante y nada me regrese porque nada porque hasta ahorita no he visto nada que sea una niña pateando algo wey si busco tamón me salen videos instructivos de como colocar un tampón eso me hace feliz son videos educativos para que la gente sepa cosas nuevas de hecho también pueden usar ustedes audiencia las páginas porno para educarse sobre el sexo es interesante si de hecho si he visto varios incluso hasta los comentarios de porco son gente muy amable no no se que comentarios bueno había visto si de que oiga no necesito como ayuda para esto y esto y esto y de repente un comentario esto es que actriz porno es esta en eso si pero que te iba a decir este ah si por ejemplo es que ahí en los videos si es como obviamente como está en la plataforma que están no les da vergüenza poner todo entonces si puedes ver completamente que es lo que está pasando con close ups y todo eso educación sexual explícita las latas de zumo tíralas por el vertedero de basura ah parece son ah ya 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 dice orquídea game alguna vez les ha interesado el lore de un juego y se pueden investigar hacen todo menos jugar el juego siento que me ha pasado pero no sé con qué juego no a mí sí en world of warcraft pero eso es porque como hay otros juegos de la franquicia y libros y todo eso es como si quieres la historia completa tienes que investigar y leer de los libros esos que habían sacado nada más tengo uno como se llamaban de qué de que se explican todo el lore de warcraft y fueron como unos tres ah no 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 me refiero a libros de literal novelas hay una novela que es literal hay un literalmente es como que el vínculo entre una expansión y otra es más arriba tendrías que haber leído la novela para saber exactamente qué pasaba entre una expansión y otra y la novela está bastante buena pero a veces se me hizo una mamá y también Final Fantasy 14 pero es porque luego aburre mucho ver las cutscenes porque son Final Fantasy no escucharon de Marbella Vice no sé si es una actriz porno o una youtuber no sé entonces mejor digo que no no tengo ni idea de quién están hablando creo que voy a subir al tercer piso eso dijo ella eso me dio risa nada más obtengo la linternita e inmediatamente se va full oscuro todas las paredes porque eso no estaba tan oscuro ah por cierto Orquídea Game te suscribiste otra vez con Prime pasó cuando estábamos fuera así que gracias por la suscripción no te puedo agradecer en este momento perdóname pero quién es esa niña por qué no juegan al Minecraft en directo en la niña dónde está la niña el contraste de los comentarios por qué no juegan en Minecraft dónde está la niña a ver niña no hay algún voto para pagar la linterna de repente hay unos ¿quedan videos de Minecraft de nosotros que no han salido? hay un chingo como cinco cuatro creo pero es que cortarlos requiere mucho tiempo y es de esperarme un chingo es como no tengo el tiempo y aparte ahora que se jodió mi internet ya está bien por cierto mi internet fue como ahora la subida dura más tiempo entonces y como de hecho en esta semana no saqué ninguno porque me estaba esforzando en sacar ya los de Donkey Kong Country para ya acabar así ya acabo entonces yo creo que esta semana vamos a tener otro de Minecraft si es cierto llevamos ratos en sube Minecraft niña ya patea la llave ¿no? semana y media no es tanto donde quiera que estés no alcanza la llave pero ¿quién es esa niña? no, no falta esa sur ah, para de Minecraft también pero whatever nuestro libro que vamos a hacer como el canal de Cargains Forever se va a llamar La Niña historias de youtubers bueno es por ahí pero no tengo ni idea porque no lo patea La Niña o sea sí me gustaría que los tres jugáramos un juego así más de fijo pero está cabrón porque nuestros gustos son tan diferentes sí o sea para ellos va a decir Halo y obviamente Tom va a decir no juego Halo y yo diría un MMO Warcraft Final Fantasy XIV y Otamón no sé qué diría realmente mientras no cobrins bye wey eso limita a LOL pero paro no le gusta LOL Smite no te gustó y a mí tampoco bueno no hay güeyes en la piscina no sé si Genshin Impact se puede jugar en multiplayer sí se puede ¿te interesaría jugar Genshin Impact? ah por Dios vamos a terminar yendo por Genshin Impact no 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 es una de otro juego otro juego que podemos jugar gratis si es posible ah si hay Stan Mack wey sale para todo lo que es como Monster Hunter Monster Hunter pero con monitas yo he oído que es Breath of the Wild pero con monitas así que no sé podríamos intentar un ¿es gratis esta madre? sí Genshin sí aunque tiene microtransferencia ¿sabes? sí no güey pagas por personajes es este gacha es un gacha pero de monitos o sea se puede jugar porque te dan monitos gratis pero si queremos sacar los monitos premium no si juegan FIFA no van a tener muchas visitas ¿por qué no? de hecho si buscas en categorías FIFA tiene un chingo de vistas ¿por qué no sé güey? dice que él no tendrá su apoyo o no perderemos un apoyo no importa te vas a divertir con nosotros yo tampoco tendría el apoyo me cague el fútbol porque eres pésimo mi espalda me torcí a dormir qué bueno güey el karma al dormir karma karma de preparación ahora esto está bien creo que la niña era una cotsin y por eso no la viste podríamos jugar el juego de Star Wars el MMO es gratis los de public se volvió gratis porque nadie lo compraba y ahora que es gratis pues sí se puede también el Star Trek ese fue gratis como al mes todavía Star Wars duró como medio año pagado no me acordaba que había un Star Trek online las balas de pistola ese creo que fue gratis desde el principio no ya dije si el día que juguemos FIFA para rellenar será el 2018 será solo una vez y voy a intentar completar la Copa del Mundo de Rusia a lo que le respondo otra vez a Otamón así es Otamón hubo una Copa del Mundo en Rusia porque nadie me dijo yo te dije güey ese momento cuando yo digo estaba muy emocionado fue cuando México le ganó a Alemania y de hecho dejamos tan duro que lo hicieron los sismológicos lo logró señor tengo completé el álbum el álbum de ese mundial por eso dice que es una puerta del infierno pensé que le estabas haciendo condescendiente a Premier ay que lindo tiene sus estampitas no ya no soy pro en FIFA antes si era porque era un bagazo en FIFA era un megavago pero hablamos de hace 10 años más que nada porque mi primo también era vago entonces era como una rivalidad entre nosotros aunque güey me llevo 8 años güey yo puedo hacer menos cosas que tú así yo no puedo hacer nada así pues yo voy a hacer el doble de nada que tú no güey cuando cuando era que veníamos venían algo de pinche adulto con sus niñas y todo es como güey vamos a jugar FIFA y eran partidos Real Madrid Barcelona porque claro que sí la partida de rol ya la damos por perdida por ahora pues está cañón porque con parada es ocupado y también se está ocupada no podemos jugar nada más Sotamón y yo entonces está en pausa después de Silent Hill güey que rol sí güey no sé si podamos ya ves a su güey no puede no es como que pueda siempre prender y honestamente no quiero perder a la audiencia que ven nada más los juegos a los que están muy dedicados al rol nos faltan amigos maldita sea sí ya sé güey se nos va corre si estoy corriendo qué más podríamos jugar qué fue lo que agarré una moneda grande grauda como una serpiente lo encontré gracias por decirme dónde lo encontré hasta con la menor idea para que se está bueno Overwatch no es gratis pero nada más si lo conseguimos Otamón ya está muy barato y lo jugamos en Switch y puede no jugar los personajes que son de disparos puede ser puede ser el mono Otamón no sé jugaría exclusivamente mujeres Premier ah entonces puede ser la maga curadora puede ser la árabe tiene nombre Premier Simetra Simetra carajo no Fara es otra árabe hay dos árabes entenderás mi confusión ok ¿puedes jugar Fara? si no hay pedo jugar Fara con cohetes sí güey ¿por qué no? oh bueno pues tú me dijiste que no te gusta jugar con disparos de primera persona todos tienen disparos hay diferentes disparos todos son disparos al final del día ya ven porque hay problemas hola huevos guiño guiño corre es que LOL sería la opción pero pinche parodias no le gusta pues sí no me gusta me aburre LOL que la puta madre te odio porque LOL si me agarra porque hay que otra madre Wall of Warcraft pero cobran sí y la neta está de hueva ya me aburrió por eso estoy jugando por eso estoy jugando Final Fantasy XIV que también cobran y cobran más caro que Warcraft estoy bien pinche atorado ahorita no sé qué hacer aunque las nenas de anime valen la pena no les digas nenas qué asco me das tengo que tirar esa madre qué tipos de juegos le gustan Otamón preguntan me gusta Pokémon que no es multiplayer me gusta Life is Strange me gusta simulador de caminar como Detroit y Become Human a mí me gustan más cosas narrativas es el problema tú puedes parar apunta estoy atoradísimo wey estoy bien pinche atorado ah ya quiso funcionar carajo aún no sale de los departamentos parodias qué pedo ya 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 quiso funcionar esto puta madre es que me caga que o sea estaba parado ahí hace rato utilizando la madre este como no se puede usar aquí no se puede usar aquí y ahorita ya quiso funcionar no no puede ser sombra o tamón porque tiene una matralleta es que el problema es que dice que nada más es pura mujer porque hay personajes que no usan disparos pero la mitad son más de la mitad son hombres el problema de Overwatch es que es first person shooter ese es el único problema no siempre disparas el mono no dispara si no disparas no ganas el mono no dispara tiene una arma el mono es un mono es de huevos se llama Winston bien por él lo único que tiene es una una como pistola eléctrica o o está está ah Laura Torres olvidé olvidé ¿cómo se llama la rusa parodias? se me fue el nombre iba a decir Urbosa pero es como no pero Urbosa es de celda no esa es otra la rusa la rusa sabrosa o la grandota ya sé sé quién es pero se me fue su nombre Sanya Yarsa sé que es Laura Torres de Norosha y en la rusa Ponqueta que era levantadora de pesas está cuerísimo sí que avienta un agujero negro para hacer crowd control tiene escudos y tiene ah sí esa ella sí ella no dispara es un láser ¿cómo se puede matar con una cuchara? ¿cómo qué? ¿cómo alguien se puede suicidar con una cuchara sopera? te la tragas pues aquí dice que se la clavó en el cuello y se mató así cortándose la arteria la afilas sin afilarla güey con toda la fuerza pues con el manguito más bien más que con la pura cuchara sí es que o sea aquí hay algo importante si tienes las ganas todo es un suicidio nunca lo vas a poder hacer tú porque nos da culo y nuestra fuerza se disminuye pero si no te diera miedo y dijeras órale con toda la fuerza sí te la puedes clavar en el en el cuello tu piel no es tan resistente tus huesos sí tu piel no sarja es sarja no sarja es sarja sé por qué es lava torre sergey pero niña o tamón dicen y los arpg no sé qué es no sé qué es arpg pero los arpg me gustan alguien puede investigar qué tengo que hacer para que arpg alguien puede investigar qué tengo que hacer para que literalmente esta niña me pate esa pinche llave pues tocarla a qué no güey no con tus fetiches raros paro ya tiene 15 menos de 15 action role playing game o sea o sea cuáles son dark souls bloodborne ceno blade dragon quest esos son jrpg aquí dice ah no sí mira me cambió el nombre a jrpg cuáles son ah pues por qué no chequeaste una guía parte de los departamentos es muy confuso ya lo sé es lo que estoy viendo que está súper confuso esto el de los de la tierra media las sombras de mordor ese es rpg voy a ver una guía un diablo ese es un isométrico skyrim dark souls chingo chingo de diablos ah sí rpg es de acción los que no son por turno me gusta de estas maneras voy a tener que rejugar esto ya en un emulador pero bueno quiero avanzar yo digo no para ti sí ya voy espérame estoy yo digo pero tiene que ser gratis gente el problema gente es que somos tres ajá hay que comprar el juego tres veces si por ejemplo si fuera una de suscripción es porque yo sé que fan de fantasy 14 puede que le guste a otamón a parodias quien sabe ese es el problema también somos tres y con gustos muy diferentes no somos youtubers que fueron unidos por un gusto en común sino somos como ah nos gustan los juegos en general ajá entonces no es como que todos éramos así súper masters en un juego así como todos éramos streamers de no sé de poke y ya pues ahora ya nos juntamos a jugar poke juntos sino yo sé parodias es súper fps yo soy muy mmos y rpgs y como dice los homones de narrativas entonces como tres diferentes tres tipos de juegos son muy muy diferentes toque por donde está pirámide hits valheim pero cuesta también ¿no? y aparte está en beta o en alfa me caga que no está en completo los juegos dicen que por qué no checaste una guía puta madre es que dijeron che ween muévete me cagaron gas si ya vi que apesta pero ya vi que pasó no me metí en un pasillo que no y algo está chido pero ya también se va a acabar porque va a salir el 4 y también es comprar juegos que va a ser gratis es que no hay muchas cosas gratis ya a ver que me encanta Genshin Impact bueno este es el Super Mario 3D World el único que se me ocurre es Genshin Impact tal vez debamos irnos súper básicos y jugar Genshin Impact honestamente a mí no me agradó ¿lo intentaste jugar? y fue como no ok pero ya cuando pude hacer este enrolé mis gachapons no me salió ni nada chido y dije ay que bobo y ya me fui y como niñas de anime no es suficiente para tener apego para mí es como ok whatever el único gacha que le he entrado duro es al de Dragon Ball y técnicamente Yugi pero ese es es gacha entre comillas no me he agarrado la llave ya aquí te juro que no lo sé parodias porque no he puesto mucha atención que digamos dado que todo se ve igual güey sí porque creo que yo estoy del lado donde patero la llave este güey está viendo ahí está pinche llave aquí está la llave de la escalera de emergencia por fin podremos avancer ya sí ya esa era la pinche llave que la niña había pateado es que nunca no se vio el cutscene entonces nunca vimos a la niña patear entonces yo estaba esperando que me la pateara hacia mí dice no te tienes que dar una vuelta para entrar a este lado y agarrar la llave que te la había pateado la niña está gracias güey no sé dónde es este esa parte juegos más vistos en youtube free fire gratis pero es shooter legends estaría chido para los dos cortenite te gusta aunque porque no es fps among us dicen que juguemos valheim lo que decía pero según yo cuesta creo que son como 150 pesos el problema es que creo que tenemos que tenerlo todos yo lo tengo para pc y creo que no sé si haya para mal de valheim para switch pero no lo tenemos para switch y ahí cuestan carísimo los juegos valheim cuesta 185 baros ese no es el pedo es lo aceptas para mac chécate si tiene para mac no steam solamente para linux y windows así que otamano puede jugarlo aparte es un juego con acceso anticipado es cuando diría si me pagaran más de ahorita lo que me están pagando te juro que te armaría una computadora y te la mandaría no cuestan bien pinches caras no sé por eso dije que si tuviera el varo más varo creo que lo haría si tuviera dinero güey ni siquiera jugábamos güey nada más vivíamos de la lana de parodias como si llegamos al cobro semanal en vivo y en directo parodias cada semana nos dice tengan comprense algo bonito gracias toma mi culo otra moneda que aún falta pero no quiero tu culo primero tómalo de los días y lo tomará güey en este departamento dios santo déjame guardar primero cuando se despierte y verá mi culo encima y le gustará por fin parodias ahora ve al patio a buscar otra moneda que aún falta mucho que hacer en esos departamentos está bien pinche largo este nivel o también solo mac sí esa es la computadora que tengo una mac no muy chingona una mac de edad avanzada me encantó que vi de los memes que hicieron de lo del canal de suez que le decía material en redecámara raw y este que era la excavadora chiquita y el barco era el barcote el material en raw de cámara y la excavadora era una macbook pro de 2013 no entendí ¿qué es lo que era el barco? este este footage en cámara raw pocas palabras es este ah ya ah ya ya te pedí raw de r2 doble o dije ¿qué es raw? ya ya entendí ya ok ya entendí puta madre está vomitado encima aléjate de los puercos mi mac no es de hace 5 años de hace 10 años esta madre está bien vieja pero funciona de huevos solo no es para videojuegos porque ya agarré la pinche moneda aquí ok ya nos parece cucarachos un Gerardo rellero ¿qué hace Gerardo rellero por allá que era? es que alguien puso descubrí que después de que subió una escena de Freezer con el español de latinoamérica los de inglés encontraron su voz terrorífica comparada con las de japonés inglés aparentemente a la gente gringa que escucha rellero les fascina y si estoy de acuerdo y a todos lo amo es nada más un clip de Freezer bueno es que después de estar escuchando una voz muy parecida a esta todo el tiempo en su doblaje pero está titulado en inglés y hablar básicamente de que rellero si es que su Freezer no tiene madres amo su Freezer y ahora que he estado oyendo a este Ricardo Burst a a nuestros a Cell la neta ahora como como Cell no le dio mucho para hacer a él no lamentablemente no es una desgracia porque lo he estado escuchando como Zeke en Attack on Titan y es wey que bueno es hijo de la chingada y con Cell no se pudo no pudo no 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 dio nada wey que lástima y es por el personaje original esto no se ah no ya agarré esa moneda de ese carrito yo creo que había más aquí yo tengo la moneda de la serpiente y la moneda del anciano creo que ahora si ya puedo seguir por este lado ahora si por algo Freezer es el mejor villano de Dragon Ball y más con nosotros que crecimos este porque estaba viendo el otro día a los del podcast este de y como hablaban de los fans tóxicos de Dragon Ball es como casi casi no entendemos que Dragon Ball es tan popular y yo pienso aquí en México y Latinoamérica es porque tuvimos nosotros un gran doblaje y lo vimos de golpe desde los 90 así es como es que Dragon Ball llegó más tarde en Estados Unidos ¿verdad? pero es un chico más tarde y en general a muchos lados y eso que ellos se dan de otros porque no son gringos uno es de Gales otro es inglés pero con raíces tailandesas y otro es japonés australiano o sea no son gringos pero igual es como yo creo que el doblaje aquí en México tuvo un enorme impacto en Dragon Ball probablemente más duradero que duró en Japón porque el que es japonés australiano menciona que Dragon Ball ya es algo como de salida es algo así como ah esto pasó en en Japón es como muy importante pero ya no es tan ya no está en el top wow que pedo wey no trae calzones estoy viendo culos en este directo cristiano no tengo ni idea quien es este wey ok ya bajó la calidad ese 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 genial algo que no voy a ver otra vez y no voy a saber que chingados y ahora estás en otro lugar tienes que traerme este objeto muy importante en esta dirección específica o si no no puedes avanzar si parece que lo voy a asesinar ahí me repite Seracotzi un buen hombre la madre entonces si pensé en que aquí es increíblemente importante para la cultura latinoamericana Dragon Ball o sea todavía me acuerdo cuando creo que un enorme cacho de ganancias de las películas Dragon Ball en Japón de Japón las últimas dos ha sido de aquí de Latinoamérica como la mitad de las ganancias y es una locura pensarlo así como dices no mames realmente aman Dragon Ball aquí si wey tu no tienes tu Goku al lado de tu Cristo pues no porque no tengo un Cristo pero si tengo todos los mangas de Dragon Ball y su así que es comparable yo tengo mi manta de Dragon Ball arriba de mi cama donde debería ir una figura religiosa ahí está Goku es parecido con Don Gato en Estados Unidos no fue revelante pero en México y con el doblaje fue y también en Reino Unido fue muy bien recibido Don Gato y su pandilla pero no se compara al porque Dragon Ball fue popular en todos lados si pero aquí en México es algo especial wey es como va más allá de ser fan del anime o no es como es Dragon Ball ok no West no Introduction tu guía si es que no vi el pinche Cotsen entonces no tengo la menor idea de a donde tengo que ir ahora tengo la testa la serpiente cuarto 9 vas a escuchar alguien vomitando vas a abrir el escenario se la vas a chupar se llama ADS no no hay ITES vete del cuarto y ahora ve la habitación 104 creo que ya fue back to the door no the tourist pamphlet donde what donde está dice dice Zedox no sé si también te hagas que revisar el cuarto 104 solo cuando se pasa más de una vez voy a checarlo de nuevo porque había un monstruo de la 104 dice Johnny Wolf se acuerdan de Liberatom si este pobre we baila hablamos de Pokémon o el anime no sé we asumiré que es el anime supercampeones fue grande aquí porque era de fútbol nada más de ahí en fuera es diferente Dragon Ball es diferente yo viví el hype de Dragon Ball en la primaria si no no ves en las convenciones voy anunciando a alguien este wey estuvo en supercampeones no 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 nada y fue también me tocó ver justo cuando fue pasamos de Dragon Ball a Pokémon creo que a todos nos tocó ver un poco bienvenido a Silent Hill aún así recuerdo bien que o sea imagínate tengo que llegar un pinche Pokémon que era una megafranquicia explotando en popularidad para poder quitarle un poco la spotlight a lo que era Dragon Ball porque era un fenómeno parodias apaga haz como teatro de sombras si exacto en ese cuadrito chiquito que está arriba ahí exacto ahí las sombras apenas si se puede ver adiós está durísimo la luz Digimon fue importante pero no llegó al nivel no Digimon tuvo el mejor efecto que Sakura no tuvo menos que Sakura si es que si Sakura aguanta todavía Digimon no hasta que llegó Naruto unos años después y porque venía bien en convenciones de la voz de Sakura no es la voz de Tai no porque sabes cuál fue el problema de Digimon muchos eran adolescentes los que doblaron los crecieron y les cambió la voz entonces son unos cuantos obviamente las mujeres que hacían las voces fueron las que salían así como ay Digimon y ya entonces por eso tampoco o sea por ejemplo Tai Tai y Matt eran eran hombres adolescentes que crecieron eran los importantes güey entonces valió madre ¿qué querías güey? la voz de Sora sí güey no ma ella rifa un chingo en esto se me olvidan nombres es esta se me fue su nombre maldita sea a ver déjame ver ok 104 head back to the door a ver si quiero ver mi eres vos de niña ¿quién eres? porque mi mira está mi mira es Isabel Martín Martín sí no ok bien Sora es Circe Luna ahora se piso dos al parecer me encanta la voz de Circe Luna sí Circe también cantó los cantó ¿no? también canta ¿no? o no ni idea mira por ejemplo Tai al principio era Mike Leal claro que sí Mike claro que sí tú eres todos luego fue Jerry Mesa pero lo hizo de chavito cabrón tenía 10 años era Steve wey que Narvan y ya se retiró también entonces Matt era las huerta cuando era niño ya está y era este Shaoran también Victor Ugarte que él sigue creyendo que puede hacer voz de niño no lo puede hacer habitación 210 ya pasé por ahí luego como cambiaban la voz de todos los Digimons wey es como el único que siguió siendo fue Victor Ugarte ese wey hizo a todos los de insectos pero los demás cambiaban a cada rato ve al segundo piso y dirígete a la izquierda para pasar a la segunda parte de los departamentos es por el cuarto 210 por lo que ando viendo dice de que aquí es donde en este piso es donde tengo que usar la llave del 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 Farscape para continuar con la siguiente sección del juego César Franco fue el Butterfly sí Marisa de la L de Lil de Lil canto el ending pero ella no era mi mío sí porque supuestamente era mi mío la que cantaba ¿no? el ending y aquí se habla Martín dijo yo no canto 210 sí ok si ya no hay nada por acá si ya no hay nada por acá closet bonito creo que tengo que irme hasta el fondo ahora sí güey que hay una hay un hay un blu-ray de Digimon güey con el doblaje original a chinga deseo eso güey es un mito premier no le creas aquí dice que sí güey pero tal vez se empezó a distribuir aquí se empezó a distribuir aquí en Latinoamérica me suena lo vendieron pirata con el doblaje no es de sacamos dos dvds güey y después ya nadie lo compró y y se quedó ahí tengo que ir hasta al oeste ¿sabes cuánto te cuesta carnal? un chingo 481 dólares ¿por tres capítulos? no por toda la serie es todo Digimon Adventure güey y aparte no se puede reproducir porque dice que aquí no se reproduce pero puedes comprar la película Digimon de Movie por 24 dólares ahí está con la entrada de Ángel Anaconda te odio Ángel Anaconda miramos otro cutscene que no podemos ver la imagino bueno hay pedo what the fuck es otro cuarto si no mames me cago ven los cutscenes no sé qué está pasando güey podemos comparar Digimon Adventure original a 400 varos de banda mira Premier ahí está tu humor no te vuelvo a ver en mi vida a puta madre toqueme entreme el retrete no hay algo metido lo sacas sácala güey sácatela Premier van a sacar tu humor sí güey ya vi parece una cartera ves siempre tuvo valor ese humor ser 0902 1908 es una combinación güey Digimon Adventure 6 no sabía que había vuelve a nosotros Premier está viendo el DVD güey es Digimon Adventure el volumen 6 Digimon Adventure 2 360 varos buscas Digimon en Amazon y te sale el juego de .hack en Play 4 ¿cuál era la combinación 0,9 y qué? ah no sé güey no lo apunté pensé que tú lo habías apuntado a ver déjame otra vez meterme en el humor de Premier para ver cuál era la combinación de la cartera o ya o tengo la cartera sí me pidió chistecito pendejo máscara facial de Digimon resistente al viento ¿quién es Ángel Anaconda? va a hacer una caricatura en Amazon en Amazon puedes comprar una máscara facial Digimon con arte claramente robado de Debian de Digimon o escenas del anime pero del creo que el tercero o cuarto anime lo único que compraríamos son nuestros emblemas ya ven que ya los había visto que estaba como 300 pesos cada uno ¿qué de los 7 pecados? no parodias es que me perdí de los emblemas ¿de dónde? de Digimon ah ¿hay emblemas de los pecados? ¿los pecados de quién? ¿cuáles pecados? es que hay un chingo de pecados ¿cuáles? los de Full Metal los de los 7 pecados ¿cuáles otros? no hay más ¿por qué los pecados no tienen símbolos? pues porque no son necesarios son conceptos no pero puedes vender de un chingo güey así pero aquí había notado ah sí también es reserva de pecados ya ves que las brujas son del pecado a ver empezar en el 9 luego el 2 luego el 19 y luego el 08 doblaje Intertrack San Mariano existe ¿sí? no ya se transformó en otra fue una compañía güey el doblaje es París en Cuernavaca la mía la mía chingo es tu madre ¿qué? dice el Kidia Game Ángela Anaconda es una mona que parece como ella en tiempos nazis es una buena explicación sí sí le queda sí es que era rarísima la serie dice que sal Zora dice a mi hermano le gustaba Ángela Anaconda ¿quién era güey? es una buena pregunta güey ¿quién es Ángela Anaconda? claramente una foto güey sí Sue Rose es la actriz y creadora está cerrado hay una nota en la puerta querido tiene tengo que hacer un recado y debo irme le dejo la llave de la casa al tío David ya sabes dónde vive ¿no? la llave está está la habitación que está cerca de la escalera del primer piso volveré volveré en cuanto pueda por favor échale un vistazo a la casa mientras esté fuera es Jasmine Ellis Jasmine Ellis ¿quién es Jasmine Ellis? fue la modelo de cara para Ángela Anaconda güey ok hay una comediante pero es afroamericana creo que sea Ángela hay una foto de ella como Ángela y luego ella como adulta ahora y abajo me sale una imagen de Danny con Cotty en el primer resultado de si buscas quién es la cara de Ángela Anaconda te sale Jasmine Ellis y su Instagram ah ya la vi ah cabrón Dios nada más de ver la verdad como regresiones de pinche de Vietnam cabrón imagen de terror güey ok esta está abierta no tengo mapa de esta zona si era una serie canadiense atrapada pero fue cuando cablán lo la mano pasaban por el once no este cablán no sé güey era Nickelodeon cablán era Nickelodeon en televisión abierta no tengo ni idea donde lo sacaron y por eso era raro cuando salió en la película de Jimón porque es como what the fuck que relacionan entre once niños y 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 ya tienen once niños no justo ahorita que está poniendo bueno el director vamos a tener que ir ya discúlpame güey hubo una pausa hay que compensar ah sí cierto va güey media hora extra de pendejadas jálatela para 10 en vivo en vivo ah pero cuando acabe si nos dejas ver no no hay algo escrito en la mesa tres brillantes monedas en cinco agujeros están en un extremo se halla el seductor de la mujer de Adán sopla el viento a la espalda de la mujer y aquí no tiene forma el número de lejos los tienes que ver voy a poner mute en la transmisión güey aquí de en la de Twitch y Hachi cállate no no es eso ah tengo que encontrar cinco monedas cinco monedas soy honesto me caga hacer eso en los juegos eran las peores partes de Resident Evil 4 para mi gusto busca esto y déjalo a mí en cierta forma me gustan me gustan los pasos ah no sí no estoy criticando o sea que esté malo estoy diciendo que a mí en la persona me caga no se abre no se abre se le pegue no no se dice el bate no esa cucaracha está cerrado puta madre qué pinchos cruz esto tú confía güey tú confía hijo de tu puta madre ahí está si entra por aquí creo que sigue el entrado vamos a jugar Dead Stranding simulador de caminata ese no tiene multijugador ¿verdad? no no güey se me ocurrió una terrible broma chicos adelante ¿qué pasa cuando los 11 niños crecen? 11 adultos no ¿qué? 43 estudiantes qué puca madre qué puca madre púdrate otra voz no mames por eso nos van a cancelar güey nos la vamos a merecer es una terrible broma ahí está muerto puta madre todo está cerrado carajo ¿cuánto cuesta Dead Stranding? sigue estando en mí no vas a jugar Dead Stranding yo creo que se debe estar en 800 tú lo tienes ¿no parodias? no no lo tengo aún no güey nadie lo compró nadie lo compró mira en mi lista de cerrados está Super Dragon Ball Heroes World Mission Ni No Kuni Code Bane Injustice 2 Final Fantasy 12 One Piece Pirate Warriors 3 Final Fantasy 13 3 Ascret Syndicate Alien Wolfenstein ¿dónde está? Tales of Vesperia Hyper Dimension Neptunia creo que es porque hay chicas no sé todos de Senran Kagura ¿se acuerdan cuando jugamos Senran Kagura? sí varias veces lo sé era porque ¡eh! mira no lo censuran pechos y se volvió aburrido rapidísimo Dead Stranding 1100 pesos verga aunque Personas 5 Strikers está en 780 pesos aquí pero tiene spoilers del juego así que no podemos jugar hasta dentro de los años podemos jugar Persona 4 Golden Golden Kamui no Golden solamente las secas ¿qué haces parodias? estoy viendo dónde hemos estado que ir esta es una lavadora y esta es una secadora estoy tan perdido aquí no estaba tan perdido en el primero en este estoy súper confundido demostró que eso es un departamento creo que no había entrado por este cuarto no, no he entrado a este cuarto ¿qué es esto? ¿puedo ver? eso es como algo que se podría ver pero no ok, se abre eso una mujer ah, mira esta cosa sí sirve esa es porque ya está por ahora ah, es usted también acabó y ya ¿cuál es mi línea? y ya, güey se acabó la cutscene no puedes ver lo demás no se traba ok, ya se fue ok excelente ¿no sabes que te la comes? devoras a la pobre mujer ¿qué hago de agarrar? un cuchillo no sabía, güey que había cambiado de horario y dije ¿por qué hay tanta luz? ah, mira me dieron otra moneda la del prisionero gracias cutscene lo que no saben ustedes chat es que parodes está haciendo una táctica de avanzar poquito para tener que rejugar poco cuando jueguen emulador no se abre no, no se abre a ver voy a la otra vez a la habitación de esta donde están las mo no, esta no era yo he equivocado ¿desea entrar? no no quiero entrar dentro se aguanta bienvenido al mundo mágico de esperanza ¿qué tal mágico es? más o menos qué mágico más o menos mente se trabó la lengua mi boca en ese momento mi boca se rindió y no hace palabras a ver son tres aquí tengo las tres monedas ya cinco grandes agujeros están en un extremo se halla el seductor de la mujer de Adam que yo creo que es la serpiente sopla el viento a espaldas de la mujer y aquel que no tiene forma el nulo de lejos los tienes que ver el anciano junto a la serpiente no está es la izquierda del prisionero donde se pudrirá la serpiente va en medio ¿no? yo ando entendiendo en la mesa hay una hilera de cinco dioses la decisión de Sofi ¿por cuál oyó? que rico puedo usar aunque se puede usar vamos a poner esto acá esto debe ser de uno por uno si así era en estos juegos antes ¿qué me pareció el nintendo switch edición monster hunter se ve bien me gustaría que en las ediciones especiales le cambiaran la forma no creo que se aviente natal porque no quieren que los taxisarios que ya gente compró no puedan meterle entonces creo que es algo así como de compatibilidad no sé que que si puede entrar todo donde va pero que no sé que el dock sea diferente eso estaría chido mientras no nada más le pongan una estampita como en las de Zelda o las de Smash la que sean de otros colores me basta a ver otra vez porque otra vez es como el switch es un especial es un switch normal con una estampa atrás y los si tienes suerte los joy-con son de otro color en un extremo o sea hasta en izquierda o derecha está la serpiente sopla el viento a las espaldas de la mujer y aquel que no tiene forma el nulo de lejos los tiene que ver el anciano junto a la serpiente no está es a la izquierda del prisionero donde se pudrirá ok creo que la serpiente va a estar izquierda maldita sea serpiente estoy leyendo un poco la trama de Death Stranding güey es una mojada es uber es uber güey no es es amazon güey es amazon uber pero es raro no comprendo este puzzle a ver pues vamos a ver yo tengo entendido que la serpiente va en una izquierda y al anciano se tiene que pudrir en otro lado entonces porque dices a la izquierda donde se pudrirá a ver no 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 era vamos a poner el prisionero en el medio maldita sea peleándose con el menú si pues algo se escuchó se escuchó que puse la moneda pero no pasó nada clank clank el problema de estos acertijos es que no sé si fueron traducidos de buena forma déjame ver si no está aquí en inglés también ese es el problema a ver dónde está es to the right is the lady to the left is the old man in the center draws the este draws ah no esto es en versión no ah es que en los niveles de dificultad cambian también los puzzles entonces aquí Dota dice solucionen fácil solucionen normal y solucionen difícil pon todas y ok dice normal dice three bright cones in five halls B at one and sits the seducer of she the wind from behind the woman does play the formless one no lies furthest from day the old one besides the separate sits not tis to the prisoner left that he does rot no entonces estoy madre no se lancion es el prisionero pero ya viste cuál es la solución o te rehúsas a ver la solución la solución puta madre sopla el viento a espaldas de la mujer aquel que no tiene la forma el nulo de lejos los tiene que ver el anciano junto a la serpiente no está es a la izquierda del prisionero donde se pudrirá supieron lo del live action de las chicas superpoderosas sí qué asco sí pésimo concepto murray de despistadas es el profesor otonio es este es el güey de scrubs sí que hacía a un cirujano listo pero idiota esta quake de agentes de shield va a ser bombón ¿sí? sí amo a Chloe Bennett yo también la adoro la amo aunque estuvo con Logan Paul como que la mancha su reputación eso pero qué horror sí güey eran novios mega novios ya se abrió qué asco ya la amas ya la amas menos la llave de line house un poco sí verdad te la te ruina un poco saber con quién alguien como Logan Paul sí güey era Logan o Aaron era uno de los Paul a ver no te digo güey espérame sí Chloe Bennett tiene una de las razones por las que me gustaba ver agentes de shield line house ¿dónde carajos es eso? actin care personal life no dice aquí en 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 así se supe que anduvo con los Logan Paul uno de Logan Paul sí sí en marzo de 2021 ella fue casteada como bombón en las chicas en las chicas son poderosas junto con Dove Cameron como burbuja y Jana Perron como bellota dice que salieron por tres meses está está bien cometer errores güey todos cometemos errores horribles horribles errores pero son errores a fin de cuentas sabes aparte que ella aparte se me hace muy atractiva porque como es de como es de así que su etnicidad múltiple se ve latina güey absolutamente entonces es como ah claro blanco con asiático da latino quién hubiera pensado güey porque volvemos al sistema de castas oye güey cómo saco cómo saco el latino que nomás no lo encuentro es que sabes un blanco y un asiático también ya ves al de anime man y también se ve dicen es que te ves latino y es cierto güey es entre latino hindú güey dios si no sé por qué es la combinación de esas dos estoy de acuerdo si caucásico y asiático se hacen que parezca el latino las escaleras de los departamentos hay una carta hay un cuadro aquí no hay Chloe Bennett está en mi top 5 ya estoy de acuerdo es un buen top y técnicamente solo ha hecho agentes de SHIELD ¿verdad? escaleras de los departamentos si porque ha hecho agentes de SHIELD y luego ha hecho cosas de Marvel pero como Daisy Johnson Quake así que es chingo de Daisy Johnson si que está chido ¿no? porque es como esa serie que como la odiaron en Marvel cuando está buena es como bueno ¿te imaginas güey? te castellan en algo de Marvel y ya chingué por 7 años no y por más güey porque esta muchos hablan que ella la quieren en el MCU güey a ella como es como si la neta si el personaje está de huevos a mi me encanta ya cuando sale con su traje de full como viuda negra güey pero con los poderes como oh por dios oh fuck me asustó toma mi virginidad anal por favor está ocurriendo demasiado que la apenas se cargó esa cosa fue un episodio racialmente interesante ¿cómo pueden gritar si no tienen boca? ah no se acaba de responder sí bueno es como el juez en pink con cuerdas anales ok seguramente hay un cutscene ¿verdad? probablemente o se trabó de nuevo sí exacto una de dos oh por favor tú me dices y acabamos la transición para dios crasheó el juego aparte Chloe Bennett está de nuestro bueno está de nuestro rango de edad güey sí muy importante creo que lo vamos a dejar aquí voy a enfocarme en buscar un buen emulador no pero dale play sí voy a buscar un mejor emulador porque la neta no puedo jugar si vas a rejugar el juego en emulador parodias usa la guía para que no tardes tres horas ya lo sé ya lo sé no no pienso no pienso quedarme otras tres horas perdido en los departamentos parodias como un emulador de videojuegos si descargas emuladores para el próximo domingo yo creo que no va a haber el próximo domingo chicos va a ser FIFA ah sí porque parodias voy a estar ocupado voy a estar ocupadísimo porque no voy a estar aquí en México bueno no voy a estar en la ciudad de México espera ya se embarazó oh por dios yo no 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 Chloe Bennett o te está panzona no sé ya me estás asustando creí que te estás diciendo que yo ya me he embarazado no es que recibí el instagram de Chloe qué guapa mujer el pinche juego ya se trabó ya puedo despedir güey yo creo que ya güey sí vayamos despidiendo esa madre no se va a destrabar si jugaremos FIFA no sé güey tal vez quieres jugar si quieres lo discutiremos después gracias por vernos no olviden darnos like suscribirse darle click a la campanita que abrile el stream para que no se pierdan nuestros videos en youtube y si están enviándonos en twitch en vivo muchas gracias por habernos visto esperamos que esto que pasó lo sea entretenido espero que no vuelva a pasar esto fue muy frustrante este no lo olviden el martes tenemos el gran podcast por cargames forever o tamón y yo tal vez a su no lo sé ella va y viene hablaremos de las cosas de la semana las noticias importantísimas y el próximo domingo vamos a ver que jugamos gracias chau